Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Yuan Sin. Reencarné como Irene Autor. Mapache Mapache Capítulo 99 El impacto de la explosión de Xuesan es mucho más que eso. Después de todo, era un equipo de avanzada de más de 100 tontos, y estas personas eran las tropas de élite del Reino de Invierno. Esto equivale a más de 100 fuerzas especiales que salen a realizar misiones pero que de repente las matan hasta los topes. Este tipo de cosas ya no es solo una cuestión de número de muertos. El Reino de Sidon es famoso por sus poderosos medios diplomáticos y poder militar. Ahora que las tropas de élite de más de 100 personas han sido aniquiladas y la misión de Dongguo, ¿cómo es posible dejarlo ir? Porque la ubicación del accidente se encuentra en el cruce de las áreas de Longhi y Snow Mountain, Liyue y Mon. Por lo tanto, el Reino de Sidon ejerció una enorme presión sobre Liyue y Mengde a través de medios diplomáticos. En este momento, Jin estaba sentada en la oficina, frotándose las sienes con dolor de cabeza. La presión ejercida por el Reino de Sidon le inquietó un poco. Pero cuando estaba preocupada, Kelly, que acababa de despertarse, corrió a la oficina dando brincos. Capitán King, ayer la madre de Irene me llevó a volar a un cielo muy alto. La madre Irene y yo también arrojamos muchas bombas, haciendo explotar muchos campamentos de Kyukyu en la naturaleza. Entonces, también hice un misil balístico Donggon 36D junto con la madre de Irene. La madre de Irene es increíble. Lanzó una gran bomba desde Ben Langridge hasta Longhi y Snow Mountain. Entonces, la bomba explotó con un estruendo, creando una enorme nube en forma de hongo. Ese hongo atómico es muy, muy grande. Mientras hablaba, Kelly le hizo un gesto a King con una nube de hongo con sus dos manos cortas. Vaya, esa nube de hongo que se eleva hacia el cielo es realmente increíble. Esta es la explosión más poderosa que Kelly haya visto en su vida. Oh, por cierto, la madre de Irene llevó a Kelly a la función de circo ayer. Los animales allí son tan poderosos y lindos, ese león, como un niño que regresa a casa y comparte interesantes historias del día con sus padres. Kelly baila y le cuenta a Jim todo lo que pasó ayer. Debido a que King estaba preocupada por los asuntos del reino de invierno, no escuchó con mucha atención las palabras de Kelly. Pero de repente, se congeló por un momento, como si se diera cuenta de algo. Miró a Kelly sin comprender. Kelly, ¿qué acabas de decir? La expresión de King hizo que Kelly se sintiera asustada. Kelly encogió la cabeza e inmediatamente se sintió agraviada. Lo siento, Capitán King, ¿Kelly volvió a meterse en problemas? Ah. Solo entonces King se dio cuenta de que había un problema con su mentalidad, rápidamente cambió a una cara sonriente y tocó la gorra con visera de Kelly. No, es solo que me distraje hace un momento y no presté atención. ¿Kelly puede repetir lo que dijo antes? Oh sí. Kelly luego sonrió feliz. Dije, anoche, la madre de Irene llevó a Kelly al circo. Esta frase no, una enorme nube en forma de hongo, tampoco es esta frase, oh. La madre de Kelly e Irene hizo un misil balístico de hongo en 36D. La madre de Irene era muy buena lanzando el misil desde Ben Langlin a la montaña nevada Longhi. Al escuchar esto, el cuerpo de King tembló violentamente y su rostro se puso pálido. Forzó una sonrisa rígida y tocó la cabeza de Kelly. Kelly, ¿le dijiste a alguien sobre esto? No. Kelly negó con la cabeza. Anoche, Kelly estaba con la madre de Irene. Después de ver el circo, Kelly se fue a casa. No le mencionó esto a nadie. Eso es bueno. King respiró aliviado. Recuerda, este asunto debe mantenerse en secreto, no se lo menciones a nadie. De lo contrario, la madre de Irene será arrestada por el villano, ¿entiendes? Sabía. Kelly asintió con seriedad. A Kelly le gusta mucho la madre de Irene, así que Kelly nunca permitirá que nadie se lleve a la madre de Irene. Bueno, está bien, está bien, Kelly puede ir a jugar sola. Mirando a Kelly, que ya había corrido a jugar, la cara de King estaba llena de impotencia nuevamente. Diez minutos tarde. En la oficina del jefe de la orden de caballeros. Jaja, Capitán King, ya sabes sobre esto. Erin se rascó la cabeza y se rió. Al ver esto, King no pudo evitar amargarse. Irene, todavía puedes reírte ahora, sabes lo que significa hacer esto, atacar a las tropas de otros países, si este tipo de cosas es grave, incluso desencadenará una guerra entre los dos países. Hola, Capitán Anla King. Erin agitó la mano con indiferencia y luego sonrió. ¿Crees que el ataque vino del cielo? Entonces, ¿qué me importa? ¿Quién me vio lanzar el ataque? ¿Qué evidencia hay de que lo hice? Estaba en Wolfridge en ese momento, y no soy un dios. ¿Cómo podría atacar a los tontos desde una distancia tan larga? Está bien incluso si Kelly habla, porque este tipo de cosas no se ajustan en absoluto a la cognición de las personas normales, y solo se considerará una broma infantil. Oye, ¿tienes razón? Capitán King. Eilene le guiñó un ojo a Jin con aprensión. ¿Y lo que estos tontos nos hicieron, Mon? ¿Lo sabes muy bien? No. Este asunto, tratémoslo como el interés recaudado por adelantado. Irene se rió. Frente, después de que King quedó atónita por un tiempo, de repente sonrió. Le dio a Erin un pulgar hacia arriba. Buen trabajo, Sanknigt. PFFT. Irene no pudo evitar reír. Capitán King, no está aprendiendo de mí, ¿verdad? King también reaccionó y, por un momento, las risas como campanas de plata resonaron en la oficina. Ya que va a ser malo, hagámoslo hasta el final. Irene se pegó a la oreja de King. Mira, podemos hacer esto, King y Ningguang originalmente eran amigos por correspondencia. En este día, una carta de King fue enviada al pabellón Kung Yu. Oh, interesante. Después de ver la carta, Ningguang tenía una extraña sonrisa en su rostro. Al día siguiente, Li Yue y Mon demitieron un comunicado al mismo tiempo. Ambos lados afirmaron que las explosiones no fueron causadas por sus propios países, y ambos afirmaron que nunca habían visto caer meteoritos del cielo. Entre los siete reinos, el reino de invierno es el más avanzado tecnológicamente. Solo el reino de invierno tiene la capacidad de producir armas tan destructivas. Los dos lados también contraatacaron, alegando que la explosión fue causada por el fracaso del experimento con armas enviado por el reino Sidon a la montaña Nevada Longhi. Cinco de los siete países han firmado un acuerdo con Winter Kingdom, lo que permite que Winter Kingdom envíe tropas a la estación. Y Mon representa la libertad, por lo que Mon no ha firmado un acuerdo con el reino de invierno, por lo que, a excepción de algunas áreas y fronteras ocultas, básicamente no hay tropas de avance de tontos en el área de Mon. Debido a esto, Kim primero condenó enérgicamente la violación del acuerdo por parte de los locos al aparecer en la frontera de Mon. Mientras tanto, Jim rastrea a Diluc. En esta explosión se volcaron más de treinta hileras de espalderas en Diluc. Con el personaje de Diluc, es lógicamente imposible para él unir fuerzas con los caballeros, pero si puede obtener una compensación y al mismo tiempo disgustar al reino de invierno y a los locos, entonces Diluc está muy feliz de verlo. Por lo tanto, Diluc envió personas a volcar sesenta filas de estantes para uvas en su casa durante la noche, alegando que se habían volcado casi cien filas de estantes para uvas en su casa. Al mismo tiempo, por esta razón, el león abrió la boca y exigió una compensación de veinte millones de mora del reino de Sidon. Después de unirse a Diluc, Irene y Kim corrieron a la montaña nevada Longhi y encontraron a Avedo que estaba dibujando en la montaña nevada. Capítulo 100 Hablando de Avedo, ese día estaba cenando en el campamento de la montaña nevada, pero la avalancha provocada por la repentina explosión lo dejó en pánico, afortunadamente con su habilidad no correría ningún peligro. Después de enviar una carta a Ningguan, Kim llevó a Irene a Avedo. Avedo, escuché que tienes un accesorio de alquimia invaluable, que desafortunadamente fue destruido en la avalancha causada por la explosión, ¿verdad? Tan pronto como nos conocimos, Irene subió y preguntó. Esta pregunta inexplicable hizo que Avedo se quedara atónito por un momento. No tenía ningún instrumento o equipo dañado en la avalancha. No. Lo has hecho. Irene tenía una sonrisa en su rostro. Kim no sabe si es porque ha estado con Irene durante mucho tiempo y realmente aprendió mal. Caminó al lado de Avedo y palmeó el hombro de Avedo con seriedad. Avedo, todos estamos de acuerdo en que la explosión fue causada por el reino de invierno y los tontos. Actualmente estamos exigiendo una compensación del reino de invierno. Entonces, también creo que debes tener un equipo muy costoso destruido en la avalancha, y no se puede reparar. Avedo es un hombre inteligente, aunque permaneció en la montaña nevada durante mucho tiempo y estaba obsesionado con la investigación de la alquimia, aún escuchaba lo que sucedió en la montaña. Sabía que los culpables de la explosión eran Irene y Kelly, por supuesto, no le importaba, porque Alice no solo le mencionó a Irene a Kelly, sino que también le mencionó a él. Por lo tanto, después de conocer a Irene, Avedo estaba bastante interesado en Irene. Al escuchar las extrañas palabras de Kim e Irene en este momento, Avedo no pudo entender lo que querían hacer. Avedo enarcó las cejas. Entiendo. Sin embargo, Capitán Kim, esto no parece encajar con su estilo de hacer las cosas. Recuerdo que debe ser un estricto ejecutor de la caballería, ah, ja, esto, Kim se sonrojó un poco, se tocó la cabeza avergonzada y luego, inconscientemente, miró a Irene. Este pequeño movimiento hizo que Avedo volviera a enarcar las cejas. Ya veo, ya entiendo. Se puede decir que el líder de Don Kim ha cambiado su estilo, pero debo decir que eres bastante bueno en eso. Ejem. Kim tosió torpemente. Eso, Avedo, el incidente del desastre del dragón causó que Mond sufriera grandes pérdidas. Ahora Mond necesita mucho de Mora si quiere recuperarse del desastre del dragón lo antes posible. Pero los fondos de los caballeros son realmente insuficientes, así que, bueno, Avedo dejó escapar un largo suspiro y abrió las manos con impotencia. Bueno, tengo un lote de equipo de alquimia por valor de 100 millones de moras, que resultó dañado en este accidente. Ja ja ja. Bien. Genial. Gracias Avedo, sabía que me ayudarías. Irene se rió a carcajadas, se paró al lado de Avedo y golpeó tontamente el hombro de Avedo con la mano. La fuerza de esa delgada muñeca hizo que Avedo se quedara atónito por un momento. Gracias, Avedo. King también agradeció a Avedo con una sonrisa decente. Después de descansar un rato en el campamento de Avedo, bebió una taza de té caliente y charló con Avedo. King e Irene se despidieron de Avedo y abandonaron la montaña nevada. Suspiró. Este personaje es exactamente igual que la tía Alice. Ambas son almas interesantes. No es de extrañar que pueda convertirse en una buena hermana con la tía Alice. Al ver a Irene que se fue con el capitán King, Avedo suspiró. Entonces, el tercer día después del incidente. Los caballeros del Viento del Oeste afirmaron que debido a la explosión causada por la investigación de armas en la montaña nevada Longhi por parte del reino Sidon, Diluque, el propietario de la bodega Montchenxi, perdió casi 100 filas de estantes de uva y exigió que el reino de Sidon compense 20 millones de moras. Al mismo tiempo, la avalancha provocada por la explosión sumergió la base de Avedor, el alquimista jefe de los caballeros del Céfiro, en la montaña nevada de Longhi, destruyendo todos los accesorios y equipos de alquimia por valor de 100 millones de moras. Al mismo tiempo, también se perdieron todos los registros de investigación importantes y los datos de investigación obtenidos del proyecto de investigación financiado por Sepirnix. Después de las estadísticas, los caballeros del Viento del Oeste decidieron pedir 220 millones de moras en compensación del reino de invierno. Lado Liyue Ningguan dijo que el derretimiento de la nieve causado por la explosión hizo que el nivel del agua subiera, inundando más de 100 acres de tierras de cultivo en Liyue, y las ondas de aire causaron grandes daños a los equipos mineros en la ciudad de Mingyun. Y en base a esto, exigió casi 100 millones de moras en compensación del reino de Sidon. Tan pronto como salió el anuncio de los dos países, inmediatamente causó un gran revuelo. Las razones para que los dos países compensen son más escandalosas que el otro. Por el lado de Mon, no hablemos de espalderas por ahora. Pero, ¿qué tipo de entorno fantasma hay en la montaña nevada? A menos que sea un discapacitado mental, ¿quién pondría 100 millones de moras en equipo de alquimia en un entorno tan duro como Longhi y Snow Mountain? Esto es lo mismo que si aparcas un coche deportivo de cientos de millones en una mina que puede colapsar en cualquier momento. ¿No es enfermizo? En cuanto a Liyue, es aún más escandaloso. Todo el mundo sabe que la sal en la tierra está llena de agua, y no hay forma de sembrar tierra. No importa cuánto se derrita la nieve en la montaña nevada, no importa cuán inundada esté, no podrá inundar las tierras de cultivo que nunca existieron. En cuanto al equipo de minería en Mingyuntown, por favor, ¿cuántos años ha estado cerrada la mina en Mingyuntown? A excepción de las personas y los monstruos de QQ, no hay nadie en ese lugar fantasma. Me dijiste que el equipo de minería fue destruido por la explosión. ¿No le estás mintiendo a un tonto? Buen chico, el razonamiento de Ningguan es demasiado escandaloso. En la oficina, Irene se rió cuando recibió la noticia, y la esquina de la boca de King no podía dejar de sonreír. Después de que Avedo en la montaña nevada escuchó la noticia, no pudo evitar suspirar con impotencia. En realidad me diste 100 millones extra, oh, y Ningguan en el pabellón con Yu no pudo evitar fruncir el seño después de ver el anuncio de Mond. Oh, pensé que mis razones eran lo suficientemente escandalosas, pero no esperaba que sus razones fueran aún más escandalosas. Pensé que quería lo suficiente solo por esta razón. Inesperadamente, todavía quiero menos, este chico llamado Irene realmente se atreve a pedirlo. Tiene una piel dura. Parece que yo también debería aprender de ella. Pero no está mal, King es buena en todo, pero se preocupa demasiado por esos espíritus caballeros. Tener a Irene a su lado probablemente le ahorrará muchas preocupaciones. Con todo, estas afirmaciones son escandalosas. Cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que esto es simplemente jugar a los hooligans y extorsionar dinero. Después de recibir la noticia, el reino de Sidon estaba tan enojado que regañaron a sus madres y se negaron directamente a pagar una compensación. Pero el enfoque de Ningguan fue más directo. E inmediatamente envió a cientos de tropas Kianlan para rodear el banco Veigo establecido en Liyue por Sidongu. Este tipo de cerco es realmente un cerco impenetrable. Ni siquiera un pájaro puede salir volando, y la gente que está adentro no puede salir. Las personas adentro tienen hambre y no tienen comida para comer, por lo que siempre tienen hambre. No se les permite salir a comer, y no se les permite entregar comida para llevar. La actitud de Ningguan es obvia, o pierdes dinero o copié tu Veigo Bank. Al final, el banco Veigo en Liyue estuvo sitiado durante tres días, y la gente que estaba adentro estaba demasiado hambrienta para caminar. Sidon Country todavía se rindió. No hay manera, la gente en el banco Veigo son tus emisarios después de todo, no puedes simplemente verlos morir de hambre sin salvarlos. De lo contrario, si se corre la voz, se puede decir que la reputación de Sidongu se ha desplomado. Además, hay más de 320 millones de mora en el banco Veigo. Para ser honesta, Ningguan todavía deseaba que Dongguo no se rindiera, porque en realidad quería copiar el banco Veigo, porque sería más rentable. Por supuesto, este asunto no se hará a la ligera menos que sea absolutamente necesario. Debido a que en este momento el gobernante supremo de Liyue sigue siendo el emperador Ian-Wan, Ningguan todavía no se atreve a hacer tal cosa. Sin embargo, si el rey de Ian abdica y Liyue Kixin toma todo el poder, Ningguan definitivamente se atreverá a hacer tal cosa. De todos modos, cinco días después del incidente. Qin, Ningguan, Irene y otros que recibieron la compensación que deseaban se echaron a reír. Irene sostuvo directamente el piano, Diluke, Wendy, Yin y Paimon, así como Kelly, Noelle, Sugar, Fisher y otros, y realizaron una fiesta de celebración en el Gustong Pot. Por nada más, perdió a su esposa y soldados por los tontos, era feliz. Después de que Sidon Country perdiera más de 100 tropas de élite, intentaba agresivamente pedirles una explicación a Liyue Imon. Pero quien hubiera pensado que si no se encontraba al asesino, Liyue Imon morderían y chantajearían 320 millones de moras. Estaba realmente agraviado al extremo, y perdí mi vergüenza en la casa de mi abuela. Pd. Finalmente es el capítulo 100, echemos un vistazo. Capítulo 101 razón del rechazo de Fengir la celebración terminó y todos abandonaron Chen Heu uno tras otro. Debido a que Noelle tenía otras cosas de las que ocuparse, también se fue con Qin. Antes de irse, todavía estaba un poco reacia, obviamente queriendo quedarse con Irene. Pero, afortunadamente, tiene un certificado, por lo que puede entrar y salir de Gustong Pot a voluntad y regresar después de terminar su trabajo. Kelly ha estado haciendo un escándalo por quedarse en el Gustong Pot con Irene, y no está dispuesta a volver a los caballeros con Qin. Eileen también entiende que Kelly no ve a su madre desde hace mucho tiempo y es normal anhelar el amor maternal. Así que esa noche, Irene, Fischer y Sasuke le dieron a Kelly un baño de burbujas juntos. Claire estaba revolcándose en la bañera, divirtiéndose. En medio de la noche, Kelly abrazó a Irene como un púlpito y luego se durmió. Cuando todos se han ido a dormir. El borde del mar de diente de león. O esos dos pájaros, señorita Fenger, después de haber sido rechazada por usted la última vez, lo he pensado durante mucho tiempo. Pero finalmente descubrí que no puedo dejar de lado mi amor por ti. Mi amor por ti es como un volcán que está a punto de estallar. Cuanto más lo reprimas, más inolvidable será. Pase lo que pase, todavía quiero perseguirte. Incluso si tu reacción de difusión me lastima por todas partes, no tengo miedo. Y piensas que la reproducción es el deber de nuestras aves, después de todo tienes que poner huevos. El tono de Otzi estaba lleno de sinceridad. Punto 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 Fenger permaneció en silencio durante mucho tiempo, obviamente, estaba muy indefensa en este momento. No podía averiguar si este tipo, Otzi, tenía cabeza de olmo. Ella lo ha rechazado tres veces, ¿no ve que no le gusta? Después de pensarlo, sintió que sería mejor ser directo y hacer que Otzi perdiera la esperanza por completo. Fenger dejó escapar un largo suspiro. Tu sincero y cálido amor, ya lo he sentido. Lo que dijiste es muy razonable. De hecho, es deber de las aves poner huevos y reproducirse. Pero, las cinco plumas de la cola de Fenger de diferentes colores brillaron intensamente y, por un tiempo, las cinco fuerzas elementales de hielo, fuego, viento, trueno y roca se reunieron. Sus cinco fuerzas elementales están entrelazadas y convergen gradualmente en una forma esférica. Luego, la fuerza del elemento roca se desbordó y se convirtió en un caparazón. En solo unos segundos, un huevo de pájaro del tamaño de una pelota de baloncesto aterrizó a los pies de Fenger de la nada. Todo el cuerpo del huevo de pájaro es de color amarillo dorado, y la cáscara del huevo está hecha de fuerza elemental de roca. Las fluctuaciones de las cinco fuerzas elementales de hielo, fuego, viento, trueno y roca se emiten continuamente, como si hubiera alguna vida extraña. Elaborando cerveza en la cáscara de huevo. Como puede ver, señoros, puedo poner mis propios huevos. Así que, por favor, olvídate de mí, no me gustas. Solo me gusta el maestro. Incluso si quiero poner huevos, solo pondré huevos del maestro. Mientras decía eso, Fenger pateó la cáscara del huevo con una pata, y los cinco elementos en el huevo se desbordaron por un tiempo, regresando al mundo del cielo y la tierra. Temprano la mañana siguiente. Erin junto a la fuente de Montesquare. Esta mañana, Fischer encontró a Erin. Afirma que ella y un amigo del gremio de aventureros han encontrado una ruina que puede contener un tesoro escondido. Originalmente, había hecho una cita con ese amigo para explorar las ruinas juntos hoy, pero inesperadamente, la Asociación de Aventureros le asignó una misión de investigación urgente. Sucedió de repente, pero no quería decepcionar a su amiga, por lo que le encomendó a Irene que tomara su lugar y explorara las ruinas con su amiga. Según Fischer, es, mi mejor amiga Irene, eres una persona profundamente reconocida por esta princesa. Con tu gran poder, seguramente podrás atravesar la profunda oscuridad, proteger al niño del desastre y encontrar el escondite junto con ella el tesoro secreto al final del abismo. La traducción es, Irene, eres mi mejor amiga, creo que con tu poder podrás proteger a mi amigo y encontrar el tesoro secreto en las ruinas con él. Como era la petición de Fischer, por supuesto que Irene no se negaría. Entonces, llevó a Fenger al lugar designado, que es la fuente en la plaza. Por cierto, Fenger, creo que le gustas mucho a Otsi. ¿No es demasiado bueno para ti seguir rechazándolo? Esperé y esperé, pero no vi venir al amigo de Fischer, así que Irene simplemente charló con Fenger para pasar el tiempo. Fenger, como miembro de la familia de Irene, está conectado con Irene y comparte la vida. El alma y la voluntad de Fenger son dadas por Irene, y ella comparte recuerdos con Irene, por lo que, hasta cierto punto, no es una exageración decir que Fenger es una división de la voluntad de Irene. Por lo tanto, Irene en realidad sabía sobre el rechazo de Otsi por parte de Fenger muchas veces. Punto 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 Fenger se quedó en silencio por un tiempo. Maestro, los sentimientos no son algo que se pueda lograr con ilusiones. ¿Por qué le gustó, entonces me debe gustar? Entonces fui secuestrado por la moralidad. Oh, pero el maestro nunca ha estado enamorado, por lo que es normal no entender estas cosas. Al escuchar esto, las comisuras de la boca de Irene no pudieron evitar temblar. ¿Por qué debería Fenger ser digno de ser un miembro de su familia, el circuito cerebral de Kinky es exactamente el mismo que el de ella? Bastardo, tu boca se está volviendo cada vez más pobre últimamente. Obviamente es una personalidad formada al confiar en mi memoria, pero ahora todavía te estás burlando de mí, ¿verdad? Irene se rió y regañó, levantando la mano como si fuera a golpearla. No, maestro, Fenger sabe que está mal. Y Fenger inmediatamente cubrió su cabeza con sus alas, fingiendo estar asustada, pero aún así no dejó de hablar. Maestro, no es que no sepa que a Fenger solo le gusta a usted solo, y Fenger solo se casará con el maestro si ella quiere casarse. Y maestro, no olvide que Fenger es un miembro de su familia, usted y yo estamos conectados de corazón y compartimos alma y vida. Piénsalo con cuidado, si Fenger se casa con Otzi y se reproduce con la cámara nupcial de Otzi, el maestro sentirá lo mismo que yo. Silvido. Al escuchar esto, la expresión de Irene cambió instantáneamente, y respiró hondo. Hubo un silencio de muerte. Después de estar en silencio durante mucho tiempo, Irene de repente puso una expresión de iluminación y luego aplaudió. Lo que dijiste es muy razonable, y no puedo refutarlo. Fenger, tienes razón, tú y Otzi realmente no son adecuados. Tu matrimonio con Otzi, como el maestro, soy el primero en enfrentarlo. El maestro es sabio. Se rió Fenger. Después de que la confesión de Otzi fuera rechazada antes, también le pidió a Irene que intercediera. Como anfitriona, Irene es muy consciente del amor de Fenger por ella. ¿Pero cómo? Fenger es solo un pájaro. Los pájaros deberían estar con los pájaros. Con esto en mente, Irene sintió que, como maestra, tenía la obligación de acabar con la visión distorsionada del amor de Fenger. No te preocupes, prometo hacer que Fenger se enamore de ti. Esta mañana, Irene se palmeó el pecho y aseguró a Otzi. Pero lo que Osno esperaba era que en menos de dos horas, su mayor ayudante, Irene, se había convertido en una montaña infranqueable en su camino para perseguir a Fenger. Pero no hay manera, la razón dada por Fenger realmente golpeó el corazón de Irene. Pensando que si Fenger y Otzi tuvieran descendencia, ella también sentiría ese sentimiento, e Irene se sintió incómoda por todas partes. A partir de este momento, Irene ha decidido que Fenger no debe casarse con Os, no, con nadie. Después de sentir el pensamiento de Irene, Fenger se echó a reír en su corazón. ¿Eh? ¿Tú eres? Irene y Fenger. Justo cuando Irene y Fenger estaban charlando alegremente, llegó una voz. Irene escuchó el sonido y vio que un niño de pelo blanco con gafas protectoras y una curita en la nariz había llegado a la fuente. Capítulo 102 El día de suerte de Benet Benet Al ver al chico de cabello blanco frente a ella, Irene se congeló por un momento. Resulta que el amigo que mencionó Fischer eras tú. Irene sonrió. Debería haberlo pensado hace mucho tiempo. Benet es probablemente la única persona a la que Fischer puede llamar amigo en la Asociación de Aventureros. Y en el momento en que vio a Benet, Irene comprendió de repente por qué Fischer recibió de repente una misión de investigación urgente. Este Benet nace con un físico desafortunado. Su poder desafortunado puede incluso cambiar el cielo. Por ejemplo, cuando el cielo originalmente estaba despejado, llovió tan pronto como salió. Debido a su desafortunado físico, todos los que están cerca de él tendrán mala suerte, por lo que todos los miembros del grupo de aventuras de Benly que formó se escaparon. Probablemente debido a su desafortunado físico, Fischer, quien originalmente había hecho una cita con él para explorar las ruinas, recibió una misión urgente temporalmente. Afortunadamente, era solo una misión urgente, de lo contrario, si Fischer siguió a Benet para explorar las ruinas y tuvo mala suerte, sería demasiado tarde para que Irene se arrepintiera. ¿Eh? ¿Todavía me conoces? Benet se sorprendió un poco al ver que Irene podía gritar su propio nombre. Oye. Por supuesto, Fischer y yo te conocimos antes, cuando trabajábamos en la Asociación de Aventureros, y Fischer me lo mencionó en ese momento. Irene inventó una razón aleatoria y luego palmeó a Benet en el hombro como un buen hermano reunido después de una larga ausencia. Sin embargo, el encanto de Irene, que vestía un vestido blanco y un vestido azul y tenía una apariencia incomparable, no podía ser resistido por un joven como Benet. Tan pronto como Irene se acercó, la ligera fragancia que venía con su cuerpo la siguió, haciendo que la cara de Benet se pusiera roja y su corazón latiera más rápido, y bajó la cabeza inconscientemente, sin atreverse a mirarla. Pero Erin no se dio cuenta de los pequeños detalles de Benet en absoluto. Para ella, solo trata a Benet como un buen hermano. Dio un paso adelante con una sonrisa y dijo. Entonces, Benet, Fischel de repente recibió una misión de investigación urgente y no puede acompañarte a explorar las ruinas, así que esta vez formaré un equipo contigo. En realidad, tan pronto como salió este comentario, Benet se llenó de alegría. Genial, el gran héroe que repelió al dragón y salvó a Mond está dispuesto a formar equipo conmigo, es genial. Eh, pero, Benet parecía haber pensado en algo y de repente se rascó la cabeza con tristeza. Irene, en realidad tengo un físico desafortunado muy horrible. No importa quién se acerque a mí, se verán afectados por mi desafortunado físico y tendrán mala suerte. Las cosas que deberían haber ido bien de repente pueden volverse desafortunadas. Por ejemplo, el mecanismo en las ruinas ha estado en mal estado durante mucho tiempo. No importa cuántas veces se hayan ido otros, y simplemente comenzó cuando yo fui. La losa de piedra que originalmente era buena se rompió tan pronto como la pisé. En los últimos años, a los socios que exploraron conmigo básicamente les rompieron las manos y los pies. Pensándolo bien, la repentina transferencia de Fischel de una misión urgente debería ser porque quiere formar un equipo conmigo hoy. Según mi experiencia pasada, si el comienzo del día no es suave, entonces el día siguiente será muy desafortunado para mí. Entonces, aunque me alegro de que estés dispuesta a formar equipo conmigo, Irene, no puedo arrastrarte hacia abajo. Cancelemos la exploración de ruinas de hoy. Hablando de esto, Benet estaba abatido, obviamente muy decepcionado. Al escuchar las palabras de Benet, Irene entrecerró los ojos ligeramente. Para ser honesta, en realidad estaba un poco asustada por el desafortunado físico de Benet. Después de todo, este es un físico que puede afectar el cielo, incluso el cielo puede verse afectado, por lo que nadie le tiene miedo. En el libro original, Benet ha estado acompañado por la mala suerte desde que era un niño. Es fácil ser golpeado por un rayo en días lluviosos, fácil caerse en el pozo de un cazador al caminar y fácil ser golpeado por un tronco de árbol roto. Siempre hay piedras y gusanos al comer, ya a veces ni siquiera puede comer lo que quiere porque todos los platos que quiere pedir se han agotado. Luchando desesperadamente con monstruos, finalmente llegó al final de las ruinas, pero no había nada esperándolo. Anhelaba la aventura, pero sus socios también se alejaban de él por su desafortunado físico. Es como un niño abandonado por el mundo entero, no importa lo que haga, lo que haga, o donde esté, el mundo estará en su contra. Irene se preguntó a sí misma, si Benet la reemplazaba, podría colapsar si no podía durar un día. La persona promedio tiene tal físico, ya sea un colapso emocional y un suicidio, o una sociedad de venganza completamente ennegrecida. Pero Benet es diferente, incluso si está acompañado de mala suerte, incluso si experimenta innumerables desgracias, su corazón todavía está caliente y todavía tiene un corazón bondadoso. Tratará a las personas a su alrededor con amabilidad y pasará mucho tiempo cuidando a los aventureros retirados que lo criaron. Nunca renunció a su esperanza de un futuro mejor y nunca se rindió a sí mismo. Irene es la gran heroína de Mond, y su fuerza es evidente para todos los Mond. Con su fuerza, mientras quiera encontrar a alguien para formar un equipo, los aventureros mayores de toda la asociación de aventureros probablemente tendrán que alinearse y esperar a que ella elija a voluntad. Con su incorporación, el nivel del grupo de aventuras, la seguridad de los miembros y la eficiencia y el progreso de la aventura mejorarán enormemente. Podía ver que Benet estaba muy feliz cuando se ofreció a formar equipo con él. Pero ante una ayuda tan poderosa de parte de ella, Benet estaba feliz al principio y luego se negó. La alegría al principio es la alegría instintiva de conseguir un compañero de equipo fuerte, que es un instinto humano. Y negarse a unirse a Irene es la bondad de corazón de Benet. Aunque la llegada de Irene sería de gran ayuda, la bondad de no querer que Irene se viera afectada por su desafortunado físico le hizo resistir la tentación. Efectivamente, este joven siempre mantiene la bondad en lo profundo de su corazón sin importar la hora que sea. No quería que su desgracia afectara a nadie. Obviamente estaba triste porque todos los miembros del grupo de aventuras de Benet se habían ido, pero como temía que su mala suerte afectara a otros, mintió diciendo que el grupo de aventuras estaba lleno cuando otros solicitaron unirse al grupo de aventuras de Benet. Recordando la evaluación de Benet de sí mismo en el juego, soy un tipo tan desafortunado que puede obtener la aprobación de Dios. Incluso Dios no se ha dado por vencido conmigo, entonces, ¿cómo puedo renunciar a mí mismo? Irene no pudo evitar sonreír, conmovida por la sinceridad y amabilidad del joven que tenía enfrente. Originalmente, solo planeaba caminar por las ruinas con Benet, por lo que solo quería entenderlo. Pero ahora, ha cambiado de opinión. Vi una brillante sonrisa en su rostro y dije, oye, no te preocupes. ¿Quién soy? Soy el superhéroe que repelió al dragón y salvó a Amon. Conmigo aquí, ¿no sería tu aventura el doble de resultado con la mitad del esfuerzo? ¿Crees que si Fischer no es transferido afuera, puedes encontrarte conmigo? Así que, conocerme fue el comienzo de tu suerte, ¿cómo puedes decir que fue mala suerte? Pero, Benet todavía quería negarse, pero Irene frunció el ceño. Si aún te niegas, significa que consideras que mi venida es mala suerte. Entonces, si aún te niegas, me daré la vuelta y me iré de inmediato. No, no. Al ver que Irene estaba enojada, Benet se quedó atónito. Rápidamente agitó la mano para detenerse y luego se disculpó con Irene. Lo siento, eso, es mi culpa, entonces formemos un equipo. Oye, eso es correcto. Irene sonrió, dio un paso adelante y palmeó a Benet en la espalda con ingenuidad. Vamos. Te lo prometo, hoy debe ser tu día de suerte. No importa quién sea, incluso en este mundo, es imposible para mí traerte mala suerte hoy. No te preocupes, yo dije esto. Vamos. Ve a las ruinas. Después de todo, Irene se arremangó con fiereza, como el jefe del inframundo que cubre a su hermano menor, y sacó a Benet de Mond City con arrogancia. P.D. No está en buenas condiciones, falta de inspiración, este capítulo fue escrito durante cuatro horas, por lo que la actualización llegó tarde, haciendo que todos esperaran mucho tiempo. Lo siento jaja capítulo 103 como se esperaba de Benet, Irene, esto es todo. Benet llevó a Irene a la ruina. Las ruinas están ubicadas en la costa debajo de los acantilados en Low Coat Point. La puerta de las ruinas está extremadamente escondida, y el mar aún puede sumergir la puerta cuando la marea está alta. Entonces, incluso si alguien está realmente aburrido de pasear por este tipo de lugar, es difícil descubrir que este acantilado cubierto de musgo es en realidad la puerta de las ruinas. Suspiró que, como se esperaba de Fischer, como investigador de la Asociación de Aventureros, su nivel profesional es fuerte. Al mismo tiempo, Irene también estaba llena de curiosidad por las ruinas. Porque según la experiencia, este tipo de ruinas ocultas básicamente nunca han sido buscadas por aventureros, y existe una alta probabilidad de que haya cosas buenas adentro. Sin dudarlo, Irene reunió una gran fuerza, empujó la pesada puerta de piedra y condujo a Benet a las ruinas. Diez minutos tarde. En el primer nivel de las ruinas, bajo los pies de Irene yacía una gran pila de cadáveres de monstruos. ¡Guau! ¡Erin, eres increíble! Ben mi miró y esperó, después de entrar en las ruinas, ya estaba listo para pelear. Pero no esperaba que después de ver estos monstruos, Irene corriera como sangre de pollo y matara a todos los monstruos con tres golpes. ¡Oye, qué broma! Irene sacudió su espada larga, sacudiendo las manchas de sangre en la espada, y luego se rió. ¡Vamos, pasemos al siguiente nivel! ¡Está bien, vamos al siguiente nivel! Benet también estaba muy feliz, levantó el pie y estuvo a punto de seguir a Irene al siguiente nivel. Pero justo cuando sus pasos cayeron, la losa de piedra bajo sus pies se derrumbó repentinamente. ¡Auge! Solo se oyó un fuerte ruido y una pesada losa de piedra cayó, cerrando la puerta al siguiente nivel. Benet se sorprendió y miró hacia atrás, solo para descubrir que la puerta de las ruinas detrás de él también se había cerrado. En ese momento, miró la losa de piedra derrumbada bajo sus pies y luego la puerta bloqueada. Benet, quien ha experimentado innumerables incidentes desafortunados, ¿cómo no puede entender lo que sucedió? No hay duda de que activó el mecanismo, haciendo que la puerta se cerrara. Ahora que el camino principal ha sido cerrado y el camino trasero ha sido cortado, él e Irene han quedado atrapados en las ruinas y no pueden avanzar ni retroceder. Lo siento. Todo es mi culpa. Benet estaba lleno de culpa, ahora que el camino por delante estaba cerrado y el camino de regreso estaba cortado, él e Irene ya estaban atrapados aquí. Aunque había estado atrapado en las ruinas muchas veces en el pasado, al final, los miembros de la Asociación de Aventureros vendrían a rescatarlo. Pero siempre hay una contingencia en todo. Este reino secreto de las ruinas está escondido tan secretamente. ¿Qué pasa si la gente de la Asociación de Aventureros no lo encuentra? Él mismo no tiene nada, al fin y al cabo, es uno de sus deseos morir en una aventura. Pero no puede hacerle daño a Irene. Irene es la nueva estrella más deslumbrante de Mond City, no como este tipo desafortunado como él. Si Irene quedó atrapada y murió en estas ruinas debido a su mala suerte, nunca se lo perdonaría. Relajarse. Al ver a Benet en pánico, Irene no pudo evitar sonreír y agitó la mano con calma, indicándole a Benet que no entrará en pánico. No te pongas nervioso. Está bien incluso si estamos atrapados aquí. Fischer sabe que estamos aquí para explorar el reino secreto juntos. No nos ha visto en mucho tiempo. Definitivamente notará que algo está pasando. Mal, y ella naturalmente traerá a alguien para rescatarnos. Además, como hay un mecanismo que cierra la puerta, debe haber un mecanismo que abre la puerta. Mirar. Irene señaló la esquina noreste de las ruinas, donde hay tres órganos en azul, verde y amarillo. No es sorprendente que esos tres órganos sean los órganos que abren la puerta. Mi experiencia de aventuras no es tan rica como la tuya, así que no veo cómo deberían funcionar estos tres órganos. Entonces, te pido que lo operes, Benet. ¿Eh? Déjame ir. Benet encogió la cabeza, obviamente dudando. No es tan bueno. Mi suerte es notoriamente mala. Si tuviera que apretar el gatillo, algo podría pasar. Está bien. Erin le dio a Ben y una sonrisa alentadora. Ve, no te preocupes, todo depende de mí. Así es, la maestra es muy poderosa. Si ella dice que está bien, estará bien. Ve, muchacho. Repitió Fenger, que estaba de pie sobre el hombro de Irene. Entonces, puedo irme. Benet se armó de valor para caminar hasta el órgano. Miró los tres órganos azul, verde y amarillo, con el seño fruncido, pensativo. Según mi estimación, estos tres órganos deberían activarse en cierto orden. Aprendí a pintar hace unos días y recuerdo, la pintura amarilla mezclada con pintura azul hace una pintura verde. Entonces, los mecanismos amarillo y azul deben activarse primero, y el mecanismo verde debe activarse al final. Ella y Eifener no pudieron evitar asentir cuando escucharon el análisis de Benet. Como se esperaba de un aventurero experimentado, ¿realmente lo hizo de esta manera? Nunca había pensado en tal método. Irene elogió de inmediato. Fenger también elogió. Como se esperaba de Benet, fácilmente pensó en cosas en las que no podíamos pensar. Ajaja, no es tan poderoso. Benet se rascó la cabeza con una mano avergonzado y empujó el mecanismo amarillo con la otra. Puede ser el próximo segundo. Auge. Solo escuché un fuerte ruido del siguiente paso detrás de la puerta, lo que sobresaltó tanto a Irene como a Fenger. Benet también estaba aterrorizado e inmediatamente retiró la mano. Yo, 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 no puedo cometer un error, ¿verdad? No, no. Irene se apresuró a consolar. Escuchando la voz, debería venir del siguiente nivel. Lo que activaste debería ser el interruptor para la próxima trampa. Mira, no tienes mucha suerte, te deshiciste de la trampa del siguiente nivel por accidente. Ja ja ja, tienes razón, parece que tengo mucha suerte hoy. Benet se rió y luego empujó el mecanismo azul. En el segundo siguiente, se escucharon varios silbidos del siguiente paso detrás de la puerta, así como el grito de sorpresa de una mujer. Ah, esto. Benet retiró la mano como si se hubiera electrocutado. No estoy activando un mecanismo que no debería activarse de nuevo. No entres en pánico, no entres en pánico, la voz todavía viene del siguiente piso, deberías tener suerte si rompes el mecanismo del siguiente piso. Uh, pero me pareció escuchar la voz de una chica en este momento, y vagamente escuché su maldición como si estuviera muy enojada. Uh, eso debería ser porque el mecanismo que accidentalmente destruiste golpeó al enemigo en el siguiente piso. Está bien, no entres en pánico, sigue tirando. Irene continuó animándola. Bueno. Animado por Irene, Benet no dudó, estiró la mano y tiró del último mecanismo verde. Sin embargo, boom. Boom. Hubo dos pitidos más. Pero esta vez el sonido ya no venía del segundo pase. Las losas de piedra en las paredes izquierda y derecha del primer nivel cayeron repentinamente y aparecieron dos agujeros en las paredes de ambos lados. Posteriormente, una gran cantidad de agua de mar salió disparada del agujero. A juzgar por la cantidad de agua que se produce, me temo que el espacio del primer nivel se puede llenar en menos de tres minutos, lo único que le espera a Irene y a los demás es ahogarse. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ah, lo siento Erín, todo es mi culpa. Todo es por mi desafortunado físico que te lastimó. Todo es mi culpa. No puedo hacer nada bien. Al ver el agua del mar corriendo, Benet entró en pánico. Sin embargo, Irene seguía muy tranquila, sonreía con calma. HMPH. Un pequeño truco. El ojo del dios del hielo en la cintura brilló y se reunió una gran cantidad de poder elemental de hielo. Después, Irene se quedó donde estaba y pisoteó ligeramente. HMPH. Una gran cantidad de poder elemental de hielo se convirtió en una tormenta fría que caminó cerca del suelo, barriendo en todas las direcciones. En solo un instante, toda el agua de mar en el suelo se congeló. La tormenta fría golpeó la pared de frente, congelando la pared y bloqueando a la fuerza el agua de mar que entraba por el agujero. La temperatura en la primera capa del territorio secreto se desplomó y un escalofrío golpeó, haciendo que el cuerpo de Benet se pusiera la piel de gallina. Con solo un ligero pisotón, todo el primer nivel se congeló. La calma y la fuerza de Irene sorprendieron a Benet. Sin embargo, aunque el problema de la infusión de agua de mar se ha resuelto temporalmente, la puerta sigue sin abrirse. El hielo siempre se derrite, y mientras no se abra el camino, todavía están en peligro. Pero justo cuando Benet estaba preocupado, vi que Irene le sonreía de nuevo. No entres en pánico, Benet. Dije que hoy es tu día de suerte. Nadie puede lanzarte maldiciones y mala suerte frente a mí. Hizo un movimiento, y la hoja del cielo apareció de la nada, sostenida en su mano. Los ojos del dios del viento en su cintura brillaban, sostenía la cuchilla del cielo, de pie frente a la pesada puerta de piedra, el vestido de su cuerpo se movía con el viento. Su figura llevaba una arrogancia indescriptible, y dijo con voz fría. Es solo un mero obstáculo, solo aplástalo, ¿por qué no tener miedo? Pd. Adivinen todos, ¿quién es la chica que fue engañada por Benet en el siguiente nivel? No yinkmei, capítulo 104. He escrito este rencor ante la pesada puerta de piedra. La chica con vestido blanco y azul sostiene una espada larga, y los ojos del dios del viento brillan en su cintura. Su vestido y cabello blanco revolotearon, miró directamente a Shimen con ojos firmes, como un soldado probado en la batalla. Mirando a la chica ligeramente dominante frente a él, el pequeño corazón de Benet tembló inconscientemente, y hubo una ligera ondulación en su corazón. Sin embargo, Irene no prestaría atención a la pequeña expresión de Benet, porque en realidad no le importaban los hombres en absoluto, entonces, ¿cómo podría prestar atención a las actividades psicológicas de los hombres? En este momento, miró directamente a la gruesa puerta de piedra, y la espada larga en su mano brillaba con una luz azul. Ella levantó la espada larga en alto, salió con un paso repentino y luego cortó con una espada pesada. Cortar. Cuando la espada larga cortó hacia abajo, una luz de espada Sian de un metro de espesor atravesó el aire, bombardeando fuertemente la gruesa puerta de piedra. Por un momento, la luz azul ilumina todo el espacio. Después de que la luz de la espada formada por la alta concentración y el poder del elemento viento comprimido golpea la puerta de piedra, su atributo afilado explota, formando una hoja de viento giratoria de alta velocidad, cortando la gruesa puerta de piedra locamente. E inmediatamente, las llamas salpicaron y el desagradable sonido de corte como un amolador angular razonó continuamente. Auge. Finalmente, con una explosión. Las aspas del viento en constante rotación explotaron, convirtiéndose en innumerables hebras de brisa fina. Y la gruesa puerta de piedra finalmente se abrió con éxito con un espacio de un metro de ancho y tres metros de alto. ¡Oh ya está! Irene arrojó casualmente el esquiblade de nuevo en su mochila. Luego, le sonrió levemente a Benet. Mira, lo he dicho todo, nadie puede lanzarte maldiciones y mala suerte frente a mí. Está bien, vamos. Vamos. Pasa al siguiente nivel. Dicho esto, Irene se dio la vuelta elegantemente y caminó al siguiente nivel. Pero al mirar la hermosa espalda de Irene, Benet no pudo evitar quedarse atónito. Para ella, la sonrisa de Irene en este momento era sólo una sonrisa muy ordinaria. Sin embargo, la propia Irene tiene una apariencia seductora y su vestido ondea, como un hada libre del mundo de los mortales. La sonrisa que muestra una cara así, incluso si ella piensa que es ordinaria, es suficiente para poner patas arriba a todos los seres vivos. La espada que atravesó la puerta de piedra, el dominio poco convencional y la sonrisa como el sol hicieron que Benet, un joven en la adolescencia y lleno de vigor, se sintiera turbulento. Es extraño, ella es una niña y yo soy un niño. Es lógico que deba protegerla. ¿Cómo es que ella me protege ahora? ¿Pero por qué su sonrisa me hace sentir a gusto, por qué siento una inexplicable sensación de seguridad cada vez que la veo? Benet se agarró el corazón y cayó en una larga ausencia. Oye, ¿qué haces parado ahí estúpidamente? Si no vienes, me iré solo. El sonido de los gritos de Irene interrumpió los pensamientos malhumorados de Benet. Oye, está bien, aquí vamos. Benet respondió y lo siguió apresuradamente. Pronto, Irene y Benet llegaron al segundo nivel del reino secreto. Tan pronto como entraron al segundo nivel, Irene y Benet vieron una enorme jaula de hierro en medio del amplio cuadrado del segundo nivel. También hay varias flechas de hierro de 4 de 2 de grosor insertadas en la jaula de hierro. Estas flechas de hierro están intercaladas entre los huecos de la jaula de hierro. A primera vista, parece magia. Mira, Benet, esa jaula de hierro y esas flechas de hierro deberían ser el órgano que acabas de activar. Si no hubiera activado esos mecanismos de antemano, podríamos ser nosotros los desafortunados. Al ver esta escena después de ingresar al segundo nivel, Irene aún no se olvidó de elogiar a Benet por ello. Benet también estaba muy agradecido. Solo mirar la flecha de hierro de 4 de 2 de grosor lo hizo estremecerse. Si le dispararan, podría dejar un agujero del tamaño de una palma. Oye, realmente tengo un día de suerte para hacer algo bueno. Benet se rascó la cabeza con ingenuidad y se rió. El espacio del segundo nivel sigue siendo muy grande, si Irene y los demás quieren caminar desde la entrada hasta el medio, deben caminar unos 60 metros. Pero a medida que se acercaba al medio, Irene sintió que algo andaba mal. Oye, ¿por qué siento que hay alguien en esa jaula de hierro? Irene entrecerró los ojos como si fuera miope, tratando de ver claramente a las personas en la jaula de hierro desde una gran distancia. Wow, de hecho hay gente. Después de acercarse, Benet exclamó y corrió hacia el centro. Después de llegar a la jaula de hierro y mirar a las personas en la jaula de hierro. Irene estaba completamente estupefacta. El hombre en la jaula de hierro tenía cabello corto azul y blanco, un atuendo blanco y negro, un par de botas negras sobre la rodilla y una gran espada azul en la mano. Esta persona no es el capitán del escuadrón guerrillero de los Epirknigs, ¿quién más podría ser el Splashknik Yura? Yura, eres tú. Irene miró sorprendida, podía ver vagamente que la persona en la jaula se parecía a Yula desde la distancia, pero no estaba segura. Porque, cuando estaba en el primer nivel, parecía haber escuchado a una chica regañando en el segundo nivel. En su impresión, Yula nació en una familia noble y su autocultivo es suficiente, por lo que no debe jurar a la ligera. Pero después de acercarse a la jaula de hierro, finalmente entendió por qué Yura maldijo. En ese momento, Yura estaba atrapada en la jaula de hierro. Además, cinco flechas de hierro de cuatro dedos de espesor fueron perforadas a través de los huecos en la jaula de hierro, justo así, clavaron a Yula allí. A juzgar por esta situación, Yura debería haber sido atrapada primero por la jaula de hierro y luego atacada por la flecha de hierro. Para evitar el ataque de la flecha de hierro, solo podía atorcer su cuerpo y hacer algunos movimientos difíciles de esquivar. Pero lo que no esperaba era que después de usar movimientos difíciles para esquivar el ataque de la flecha de hierro, la flecha de hierro no se disparó a ningún otro lugar, sino que se atascó directamente en el espacio de la jaula de hierro. En ese momento, mantuvo una postura difícil, siendo colgada en una jaula de hierro por cinco flechas de hierro. Su mano derecha estaba levantada en alto y su mano izquierda estaba levantada, apoyada en otra flecha de hierro. Su pierna izquierda también estaba levantada en alto, casi llegando a su hombro como un caballo dividido. Y su pierna derecha básicamente flotaba en el aire, dejando solo un dedo del pie apenas tocando el suelo. Tal postura, de verdad, afortunadamente no lleva falda, de lo contrario la imagen sería inimaginable. Pero aún así, posar en esa pose es extremadamente vergonzoso para una chica, y mucho menos para Yura, que ha sido educada por nobles desde la infancia. Especialmente con esta postura, no podía usar su fuerza, por lo que solo podía mantener esta postura vergonzosa como una ovejita débil a punto de ser abusada. Esta postura, para Yura, es realmente una gran vergüenza por cada segundo extra. Dijiste, cuando se encuentra con tal cosa, no puede estar tan enojada que rompe su defensa y regaña a los demás. Pero desafortunadamente, todavía hay gente viniendo en este momento. Y entre las personas que vinieron, también había miembros de los Caballeros del Viento del Oeste. En el momento en que Vened vio a Yula, inmediatamente apartó la cara avergonzado, sin atreverse a mirarla. Y después de que Irene vio la postura vergonzosa de Yula, su pequeño corazón inmediatamente saltó un par de veces, y luego su rostro se puso rojo. Irene, eres tú. ¿Por qué estás aquí? Al ver aparecer a Irene, Yura se quedó atónita por un momento, pero rápidamente se dio cuenta. No. Date la vuelta rápidamente, no me mires. No mires. Oh, bien. Bien, no mires. Erin rápidamente se dio la vuelta presa del pánico. No, date prisa, ven y sálvame. Gritó Yula de nuevo enojada. Uh, ¿quieres que me dé la vuelta o te salve? Date la vuelta y sálvame. No, Yura, no puedo hacerlo, se quejó Irene. Dos minutos después. Dije, Yura, ¿por qué estás aquí y cómo terminaste en un lugar como este? Erin miró a Yura, que había sido rescatada, y preguntó. Cada vez que se menciona esto, Yura se enoja. Perseguí a un mago del abismo a este lugar secreto antes. Estaba persiguiendo bien, pero de repente una jaula de hierro cayó del cielo y me atrapó. Esta jaula de hierro es relativamente estrecha, por lo que no puedo abrirla con mi espada grande, así que, naturalmente, no puedo partirla. Sin embargo, no me molesta. Estaba a punto de levantar la jaula de hierro, pero de repente unas flechas de hierro salieron disparadas de la nada, y luego, todos vieron lo que sucedió después. Maldita sea, la primera vez que nos conocimos oficialmente, te dejé ver un lado tan vergonzoso de mí. Recordaré este rencor. Yura se cruzó de brazos y dobló su pecho, apartando la cara. Capítulo 105 Evidencia de viaje en el tiempo Yura es la capitana del escuadrón guerrillero de los Epirknigs. Su deber es liderar el equipo guerrillero para cazar a monstruos y el culto del abismo, y otros enemigos que puedan ser dañinos para Mond. Por lo tanto, tendría sentido decir que vino aquí persiguiendo a personas del culto del abismo. Es difícil de decir si lo persigues. Para ser precisos, debería estar rastreando. Recientemente, he estado luchando contra la religión del abismo. Hace dos días, vi que la gente del abismo comenzó a frecuentar esta área, e inmediatamente noté que algo andaba mal. Hoy, finalmente encontré una oportunidad. Encontré un mago del abismo solitario. Años de experiencia en la lucha contra el abismo me dijeron que podría haber un secreto más grande escondido detrás de él. Entonces, seguí al mago del abismo hasta aquí, pero cuando llegué al segundo nivel, estaba encerrado en una jaula de hierro. Es realmente extraño. Obviamente no activé ningún mecanismo. ¿Por qué dejé caer una jaula de hierro y flechas de hierro? Ah, esto debe ser hecho por el mago del abismo. Tan pronto como se mencionó esto, Irene se sorprendió de inmediato y rápidamente culpó al mago del abismo. Resulta que esto está de hecho en línea con el comportamiento astuto del abismo. Yula sintió, luego miró a Irene y Benet. Oye, ¿por qué están entrando en pánico ustedes dos? Además, Erin, ¿por qué le guiñas el ojo a Benet? No, no, cuando abrí la puerta de piedra hace un momento, accidentalmente dejé que la grava entrara en mis ojos, fue un poco incómodo, y ahora estoy bien. ¿No dijiste que hay miembros de la religión del abismo en el reino secreto? Entremos y echemos un vistazo, de lo contrario, si realmente están tramando algo, debemos detenerlos. Así es, no hay tiempo que perder. Yula sintió y después de beber unos sorbos de agua, se puso de pie y pasó al siguiente nivel con Irene y Benet. Oh, por cierto, Yura, ¿cómo abriste la puerta del segundo nivel? De camino allí, preguntó Erin. Solo empuqué los tres órganos casualmente, y se abrieron. ¿Ah? ¿Pero esos tres mecanismos no necesitan ser empujados en un orden específico? Preguntó Irene confundida. ¿Ah? La cara de Yula estaba llena de confusión. ¿Qué orden específica? Simplemente empujé de izquierda a derecha y la puerta se abrió. ¿Es así de simple? Es así de simple. Yura sintió. La comisura de la boca de Irene no pudo evitar temblar, puso los ojos en blanco hacia Benet, y maldijo en secreto en su corazón. Buen chico, porque es amarillo más azul igual verde, entonces el mecanismo amarillo y azul debe activarse primero y luego el mecanismo verde. El análisis emocional es tan feroz como un tigre, solo mira DPS 0, 5. Pero cuando pensó que fue Benet quien apretó el gatillo, Irene se sintió aliviada. Con la suerte de Benet, si realmente se mueve de izquierda a derecha en secuencia, entonces tal vez el mecanismo realmente cambie para volverse primero amarillo y azul, luego verde. Y Benet se rió directamente de la mirada de Irene y se rascó la cabeza avergonzado. Fengier e Irene ya son fuertes, pero ahora, con la ayuda de Yula, todo el equipo es aún más invencible. Tres personas y un pájaro pasaron todo el camino y pronto llegaron al cuarto nivel, que es el final del reino secreto. Lo que apareció frente a Irene y los demás fue un espacio subterráneo aún más grande. En medio del espacio, hay una plataforma de piedra. Parece que hay algo en la plataforma alta, pero debido a que hay un escudo de energía blanca cerca de la plataforma alta, es imposible ver exactamente lo que está colocado sobre él. En este momento, un grupo de personas Kyu Kyu rodeaba la plataforma alta. Bajo la protección del pueblo Kyu Kyu, los cuatro magos del abismo están usando el poder del abismo para atacar la plataforma alta, tratando de corroer la cubierta protectora y obtener las cosas en la plataforma alta. Detenerlos. No importa lo que esté haciendo el abismo, no se les debe permitir hacerlo bien. Yula cargó hacia adelante con una gran espada en la mano. Al ver esto, Irene y Benet también lo siguieron de cerca con las armas en la mano. La fuerza de Yula está casi a la par con la de Kim, además de Irene, Benet y Fenger, un equipo así puede aplastar a algunos magos del abismo y personas de Kyu Kyu. En solo dos o tres minutos, todos estos enemigos fueron completamente asesinados por Irene y los demás. Puede ser codiciado por el abismo, y las cosas que hay dentro pueden ser realmente tesoros. Oye, ya sea un tesoro o no, lo sabrás cuando rompas la cubierta protectora. Irose. Irene sacó la cuchilla del cielo, guió la fuerza elemental del viento, para que se adhiriera a la espada y luego cortó el escudo protector con una espada. La fuerza del elemento viento forma una cuchilla de viento afilada y fina, que gira alrededor de la cuchilla del cielo a alta velocidad, como una motosierra super poderosa, cortando constantemente la cubierta protectora. La energía de la cubierta protectora también se consumió rápidamente debido al corte de alta velocidad, pero después de un tiempo, el halo de la cubierta de energía se atenuó y luego se hizo añicos. Guau, esto es. En el momento en que el escudo protector se hizo añicos, Yura y Bennett se acercaron más. En la plataforma alta, solo hay una cosa colocada. Era un anillo de campanas, cuyo color era dorado en todas partes, pero a juzgar por el material, no debería estar hecho de oro. En el círculo de campanas, hay tres círculos de campanas grandes de dos dedos, que se cuelgan en las tres esquinas del círculo dorado respectivamente. La campana emite una niebla dorada, y solo mirarla puede hacer que las personas se sientan cómodas, y uno puede decir que no es algo común. Esta campana es tan hermosa. En el momento en que vieron el sonido de las campanas, Yura y Bennett quedaron asombrados por su misterioso significado. Pero la test de Irene cambió ligeramente después de ver el sonido de las campanas. Maestro, recuerdo que esa cosa es, Fenger, quien compartió recuerdos con Irene, también se sorprendió un poco después de ver el sonido de las campanas. Así es, es el repique de campanas. Irene asintió. Kelly había sacado una foto de Irene y Alice antes. En la foto de grupo, Irene ha madurado y vivido muchas vicisitudes, y al mismo tiempo sigue flotando en el vacío con los pies descalzos. E Irene en la foto llevaba este anillo de cascabeles en su cuerpo en ese momento. Me preguntaba de dónde saqué el timbre. Así que está aquí. Irene frunció el seño, a medida que pasaba el tiempo, más y más pruebas demostraban que realmente viajaría al pasado en el futuro. Kelly dijo antes que Irene le dio el arma mágica de cuatro estrellas Duduque Story Collection. Eileen todavía estaba un poco desconcertada en ese momento. Pero cuando se hizo amigo cercano de Kelly, el arma de cuatro estrellas que se encontraba en la nueva cuadrícula desbloqueada en la barra de armas resultó ser el arma de cuatro estrellas. Colección de historias de Duduque. La aparición de la colección de cuentos de Duduque y este sonido de campanas hicieron que Irene estuviera más segura de que realmente viajaría en el tiempo en el futuro. ¿Qué pasa, Irene? ¿Por qué estás aturdida? Los llamados de sus compañeros despertaron a Irene de su contemplación. Oh, está bien. Irene sonrió y volvió en sí, solo para descubrir que todos sus compañeros estaban sonriendo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras? Irene estaba un poco abrumada por la dulce mirada de sus acompañantes. Veo que has estado mirando este anillo de campanas aturdido. ¿Qué pasa? ¿Te gusta mucho? En ese caso, entonces, te lo daré. Con una sonrisa amable, Yula recogió el timbre y se lo entregó a Irene. ¿Eh? Pero, ¿no es esto un trofeo? ¿Es realmente bueno dármelo? Irene estaba un poco sorprendida. ¿Qué pasa? Yula sonrió. Te ves tan guapo, con este anillo de campana, debes lucir aún mejor. Bené también se rascó la cabeza con una sonrisa. Sí, sí, este anillo de campanas definitivamente es adecuado para ti. En cuanto a mí, no me importa. Esta aventura es el mejor regalo para mí. Ok. Aprobación unánime. Este círculo de campanas, tómalo tú. Diciendo eso, Yula no esperó a que Irene se negara y le entregó directamente el timbre a Irene. Luego dijo enojado. Primero vio mi fea apariencia, y luego me robó mi botín, este odio, también lo recuerdo. Eres la primera persona que puede hacerme guardar rencor dos veces en menos de media hora. Así es. Entonces me siento realmente honrado. Con una dulce sonrisa en su rostro, Irene sostenía el anillo de cascabeles en sus brazos como un tesoro. En este momento, el valor del círculo de la campana ya no es importante. Incluso si es solo hierro ordinario, a los ojos de Irene, ya no tiene precio. Porque fue testigo de la belleza de este momento entre ella y sus amigas. Yula, ¿no puedes guardar rencor? Preguntó Irene mientras abrazaba el repique de campanas. Está bien. Yula sonrió. Entonces, después de ponerte este timbre, recuerda dejarme verlo. Pd. Fui a trabajar en el campo por un día hoy, estaba demasiado cansada, cuando llegué a casa hubo un corte de energía y no podía codificar, así que me quedé dormida. Perdón por la larga espera para la actualización. Todavía hay dos actualizaciones hoy, pero será muy tarde. Sugiero que todos se despierten mañana por la mañana y lo vean de nuevo. Capítulo 106. El diseño del personaje de Irene se derrumba de nuevo. El incidente finalmente se resolvió. Yula, vuelve a Mond City con nosotros. Te invitaré a cenar. Dijo Irene. Está bien. Solo quiero volver a Mond City. Yula sintió, con una sonrisa en su rostro, de repente notó algo. Cuando conoció a Irene antes, sintió que algo andaba mal con Irene, pero no podía decirlo. Pero ahora que el incidente había terminado, finalmente entendió lo que estaba mal. Irene es nativa de Mond. Es lógico que Irene odia a la familia Lorenz. Sin embargo, desde el primer segundo que conoció a Irene, nunca ha sentido un rastro de aburrimiento por parte de Irene. ¿Por qué? ¿No sabía que era de la familia Lorenz? Irene, ¿por qué, por qué no me odias? Como no podía entenderlo, Yula simplemente le preguntó a Irene directamente. ¿Ah? ¿Por qué debería odiarte? Irene estaba un poco perdida. Pero, pero yo soy de la familia Lorenz. Oh, tú dijiste esto. Irene extendió las manos con indiferencia. Entonces, ¿alguna vez has negado los crímenes cometidos por la familia Lorenz? No, los crímenes cometidos por la familia Lorenz contra Mond City antes son todos hechos. Entonces, ¿alguna vez has hecho algo para lastimar a Mond? No. Está bien. El rostro de Irene era indiferente. Soy el caballero sol de los caballeros del viento del oeste, y ustedes son los caballeros del rocío de los caballeros del viento del oeste. Acabas de nacer en la familia de Lorenz y tienes la sangre de Lorenz. Eso es todo. A mis ojos, usted es un colega amable, confiable y digno de confianza y un buen amigo mío. Y mira, Benet tampoco te odia. Mientras hablaba, Irene siguió el ejemplo de Yula, se puso las manos en las caderas, volvió la cara y gritó con fuerza. En realidad piensas en mí como el tipo de persona vulgar que define a una persona solo por la sangre, HMPH. Recordaré esta enemistad. Al ver esto, Yura no pudo evitar congelarse por un momento. ¿Cómo te atreves a imitarme, HMPH? También he escrito este rencor. Yura también tomó la misma pose que Hylen y apartó la cara. Después, los tres se miraron y no pudieron evitar reírse. Por un tiempo, el reino secreto estuvo lleno de risas. Tres personas y un pájaro charlaron en el camino, muy felices. Para alivio de Irene, el físico de mala suerte de Benet no surtió efecto del todo. Pero obviamente, Irene estaba demasiado feliz. Después de que ellos y Benet llegaron a la puerta de las ruinas, Benet acababa de dar medio paso fuera de la puerta de las ruinas. El cielo que originalmente estaba despejado de repente se atenuó, y luego se juntaron truenos y relámpagos, y cayó una fuerte lluvia. Dios mío, ¿cómo puede llover cuando llueve? Me voy, indignante. Irene también se sorprendió, saltó un poco e inmediatamente volvió al reino secreto. Pero Benet no es ajeno a ello. Por supuesto, aunque él mismo esté acostumbrado, no significa que los demás estén acostumbrados. Lo siento, todo se debe a mi desafortunado físico, lo que hizo que todos me siguieran con mala suerte. Benet hizo una reverencia y se disculpó con Erine y Yura. No era la primera vez que Yura escuchaba sobre la desafortunada constitución de Benet. Pero esta es la primera vez que lo ve. Cambia instantáneamente el físico de los fenómenos astronómicos. Yula miró a Benet a su lado en estado de shock, ¿qué crimen cometió este hombre en su vida anterior para que todo el mundo se volviera contra él? Está bien, Benet, no puedes culpar a este tipo de cosas. Yula simpatizaba con Benet, pero Erine no era la misma. En ese momento, Irene estaba llena de disgusto y, por supuesto, Benet no le desagradaba. TSK. Tu hermana realmente no te pone cara, ¿verdad? Miró al cielo con disgusto en su rostro, e incluso maldijo. Ya que no das cara, no me culpes. Con un movimiento de su mano, arrojó la túnica de niebla blanca Fenger, y luego les dijo a Yula y Benet. Espérame aquí un rato, vendré tan pronto como me vaya. Mientras hablaba, sus piernas esbeltas y sensuales estaban ligeramente dobladas, y la fuerza del elemento viento la rodeaba. Con una patada repentina de sus piernas, se precipitó hacia el cielo como un proyectil disparado. Solo Yula y Benet quedaron aturdidos, y Fenger estaba lleno de sonrisas. Bajo los ojos sorprendidos de Yula y Benet, Erine corrió hacia el cielo. Los ojos del dios del viento en su cintura brillaban intensamente. Una gran cantidad de elementos de viento se reunieron hacia ella, y los fuertes elementos de viento a su alrededor le hicieron parecer un sol azul. Se puso de pie con orgullo contra el cielo, mirando directamente a la nube de trueno. La tormenta de lluvia quería abofetearla, pero fue rechazada por la fuerza elemental del viento que la rodeaba. Estaba suspendida bajo la nube de tormenta opresiva, su falda ondeaba, su rostro estaba tranquilo, como un dios que se enfrenta al cielo. Bajo la mirada de Benet y Yula, ella extendió su mano y giró sus garras hacia el cielo, como si quisiera desgarrar el cielo, lo rasgó violentamente por ambos lados. Inmediatamente, el poder del elemento viento en su cuerpo explotó, convirtiéndose en una tormenta que rodó hacia ambos lados, chocando con las nubes de tormenta en todo el cielo. Una poderosa tormenta es como innumerables tropas de élite bien equipadas que se precipitan hacia las nubes de tormenta para luchar continuamente. La nube de tormenta que llenó el cielo se desgarró en un instante. Mirando desde el suelo, era como ver una gran brecha en la nube de tormenta negra, que era extremadamente espectacular. El sol dorado brilló desde la brecha rota, solo por un momento, la lluvia se volvió soleada. No mucho después, Irene voló desde el cielo. Miró a Benet y Yula, quienes estaban atónitos por la sorpresa. Luego, como si nada hubiera pasado, le sonrió a Benet. Lo he dicho todo, nadie puede echarte una maldición o mala suerte frente a mí hoy, ni siquiera Dios. Luego, no le importaron las reacciones de Benet y Yula, y simplemente caminó al frente con una sonrisa. Está bien, está soleado, volvamos. No mucho después, Irene y los demás regresaron a Mond City. Erin llevó a Yula y a los demás al cazador de ciervos. Hoy, puedes pedir lo que quieras, y te invitaré a cenar, y será considerado como mi agradecimiento por darme la campana. Está bien. Puedes tener una buena comida. Benet corrió emocionado al mostrador para ordenar, pero, lo siento, que, todos los platos que pediste se agotaron. La señorita Sara le dijo a Benet que lo sentía mucho. Ah, así es, se agotó de nuevo, tengo mucha mala suerte. Yula también se adelantó para ordenar, pero la cara de la señorita Sara cayó inmediatamente. Lo siento, tampoco hay comida que hayas pedido. Al escuchar esto, la cara de Irene inmediatamente se puso fea. Si Benet no pudo pedir su plato favorito porque no tuvo suerte. Entonces Yula fue rechazada por la sangre de la familia Lorenz. Por supuesto, no es que Irene no pueda entender las emociones de la señorita Shala. Las heridas que la familia Lorenz una vez le causó a Mond han hecho que la gente de Mond todavía duela. Cada vez que aparece Yula, descubrirá esta capa de heridas, haciendo que la gente recuerde el doloroso pasado. Este pasado es demasiado pesado, incluso si han pasado innumerables años, la gente de Mond no puede dejarlo ir. Irene no puede perdonar a la familia Lorenz en nombre del pueblo Mond. Y Yula estaba acostumbrada a la actitud de Sara desde hace mucho tiempo, extendió las manos hacia Irene, mostrando una expresión de impotencia. Pero vi a Irene caminar hacia el frente del escenario. Se sentó frente al escenario, frunció los labios y puso una mirada extremadamente triste. Luego miró a Sara con impotencia. Señorita Shala, finalmente invité a mis amigos a comer. ¿Es cierto que todos los platos que ordenaron se terminaron? ¡Ah! exclamó la señorita Sara, su corazoncito dio un vuelco e inconscientemente se cubrió la boca con ambas manos. Irene es realmente guapa, con una expresión tan lamentable y triste en su hermoso rostro. La hacía parecer un ángel con las alas rotas que estaba a punto de llorar. Ningún mortal puede soportar verla triste, y ningún mortal puede estabilizar su mente bajo su pequeña y lamentable expresión. Con solo hacer esto, la cara de la señorita Shala se puso roja, estaba nerviosa y una gran sensación de culpa brotó en su corazón. Estaba mareada y no sabía qué hacer, solo sabía que no podía hacer llorar al ángel que tenía enfrente. ¡No, no, no! Señorita Irene, no esté triste. Salad se puso de pie de repente. ¿Sí? Tu amigo tiene todos los platos ordenados. Incluso si no lo hacen, iré a comprar los ingredientes y te los prepararé de inmediato. ¿Sí? Eso es genial. Gracias señorita Sara. Eileen se levantó emocionada y luego estrechó la mano de Sara para expresar su gratitud. Y este ligero apretón de manos hizo que Sara casi se desmayara de la emoción. Está bien. Tenemos algo para comer, vamos. Soltando la mano de Sara, Irene saludó a Benet y Yula, y luego abrió el camino hacia el cazador de ciervos. ¡Wow! Maestro, te veías tan té verde hace un momento. Fengier usa voz interna para conversar con Irene en la conciencia. TSK, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo se puede llamar té verde a esto? Esto se llama usar las propias ventajas razonablemente. Irene respondió sin estar convencida, y luego caminó hacia el cazador de ciervos bajo las miradas atónitas de Benet y Yula. Pd, me quedé despierto hasta las 12 de la noche y lamento tener a todos esperando por mucho tiempo. Pero mañana es el último día de trabajo en el campo, y por fin puedo ser libre. Capítulo 107 Algo que quiero decirte Hola lectores, en este capítulo principalmente quiero hablar con ustedes. En primer lugar, finalmente he terminado mi trabajo agrícola y puedo descansar bien. Pero en los últimos días, debido a que estaba demasiado cansado, volví del suelo y tuve que codificar por la noche, lo cual fue realmente agotador. Algunos lectores informaron que la calidad de las actualizaciones en los últimos dos días no fue tan buena. Bueno, en realidad puedo verlo yo mismo. Porque en los últimos dos días, he estado escribiendo con mucha reticencia. Solo estoy aguantando y obligándome a escribir. Las cosas que escribo son, naturalmente, relativamente fluidas. No niego que lo bueno es bueno y lo malo no es bueno. En cuanto a la razón, de hecho, además de estar demasiado cansada por trabajar todos los días, también hay algunas cosas en la falda. A medida que más y más personas conocen este libro, más y más personas están en la falda. Sin embargo, cuanta más gente hay, más complicado se vuelve, y hay todos en él. Hay peleas todos los días, peleas todos los días. Cuando vuelvo de trabajar en el campo todos los días, todavía me obligo a programar, pero a menudo tengo que parar después, de escribir cientos de caracteres y paso de 10 a 20 minutos, para mediar en los conflictos de los lectores. Tome los dos capítulos de ayer como ejemplo, me interrumpieron al menos 5 veces. Interrupciones frecuentes, junto con la fatiga física y el esfuerzo mental, de lidiar con conflictos y peleas y palabras clave. Y cuando lidiaba con conflictos con los lectores, recibí energía negativa de los lectores, todo lo cual me agotó y agotó física y mentalmente. Al estar bajo emociones negativas durante mucho tiempo, me he vuelto muy irritable en estos días, muy inquieto y no puedo dormir bien. Después de mucha deliberación, decidí que ya no manejaría el asunto de la falda, y que no hablaría dentro de la falda en el futuro. Solo quiero describir lo que quiero describir de una manera pacífica y tranquila. Solo quiero codificar en silencio. Entonces, hoy decidí pedir un día libre. No hay actualizaciones hoy. Acabo de regresar del trabajo. Necesito un día para descansar bien, y al mismo tiempo sentarme tranquilamente y meditar para expulsar la energía negativa que he recibido y calmar mi mente impetuosa. Continúe escribiendo este libro con la mente más tranquila. De lo contrario, la creación impaciente solo producirá cosas de baja calidad. Si no soy feliz escribiendo, todos no serán felices leyéndolo, ¿verdad? Además, hay otra razón para tomarse un día libre. Originalmente, quería comenzar a escribir la historia de Bárbara a continuación. Pero veo que algunos lectores predicen que el próximo ojo de Dios se obtendrá de Bárbara. En, como decirlo, soy una persona rebelde, todos adivinan que es Bárbara, si todavía escribo sobre Bárbara, es decir, como autor, lo que quieres es ser inesperado, para que los lectores no puedan adivinar la próxima dirección, que es el cultivo del autor. Todos ustedes adivinan que Bárbara será la próxima en escribir, así que no la escribiré, jeje. Decidí que el próximo capítulo será la trama de Wendy. Sin embargo, como uno de los siete dioses, Wendy tiene una gran influencia en el protagonista. Necesito algo de tiempo para concebir la interacción y la trama entre él y el protagonista. Por eso tengo que pedir permiso hoy. Entonces me gustaría aprovechar esta oportunidad para hablarles sobre algunos de mis pensamientos sobre este libro. Soy una persona cautelosa. Cuando escribo fanfiction, no tocaré ni predeciré activamente la trama y el contenido que no se han anunciado oficialmente, y soy demasiado perezoso para pretender ser un erudito original. Debido a que el guión de la trama está en manos del funcionario, mientras el funcionario no lo haya anunciado, el funcionario puede cambiar la trama de la obra original como quiera. No es realista escribir una novela de fans con una trama predicha, porque hay un 90% de probabilidad de que no se deje engañar. Y una vez que te pillen con la guardia baja, cuando el oficial actualice la trama, te abofetearán y un libro colapsará directamente. Amo tanto mis libros que no haría tal intento. También es por esta razón, así que cuando comencé el libro, imaginé que después de escribir Daosuma, el protagonista lucharía contra el jefe final y luego viviría feliz con sus amigos en el final. Pero, después de que se publicó el libro, la actitud de la gente hacia él superó mis expectativas. No esperaba que este libro fuera amado por tanta gente, y mucha gente esperaba que siguiera escribiéndolo y que no lo terminara. Me siento halagado y estresado por el amor de todos. Mucha gente espera que este libro se siga escribiendo, y también he visto el amor de todos por este libro. Lo pensé, si este es el caso, entonces continúa escribiendo. Para el lector fue una decisión fácil, pero para mí, el escritor, fue una decisión difícil. Porque los riesgos y las dificultades involucradas son realmente grandes. En la actualidad, la actualización oficial es sólo para el mapa de Esposa de Arroz. No puedo escribir mucho, porque mi inspiración es limitada, que es una de las razones. La segunda razón es que si desea continuar escribiendo y continuar ampliando, significa que el esquema debe ser derribado y reescrito. ¿Por qué es así? Permítanme darles un ejemplo y todos deben ser capaces de entender. Todos ven mucho anime, porque la etapa inicial es muy emocionante, pero las tramas posteriores se están desmoronando. Tomemos como ejemplo la serie de comedia romántica Miss Willie Once Me Confess. Esta serie fue muy emocionante al principio, pero más tarde, la trama y los personajes comenzaron a colapsar locamente. ¿Por qué es eso? Es porque el autor creó el cómic desde el principio, estableció la trama y el esquema hasta que el héroe y la heroína confiesan su amor, y luego el final. Sin embargo, una vez que una obra se vuelve popular, a menudo se sale de control. Ya sea por presiones financieras o de otro tipo, el autor quiere prolongar la obra. Pero su esquema es solo hasta que el protagonista masculino y la protagonista femenina confiesan su amor, y la trama posterior no está preparada en absoluto. Si quiere mantener una actualización estable sin preparación, entonces el colapso de la trama y el diseño del personaje será inevitable. Lo mismo es cierto para mi libro. Originalmente configuré el poder de combate del protagonista para que alcance su punto máximo después de que termine el capítulo de La esposa del arroz. Pero si se va a extender la escritura, es probable que la efectividad de combate del protagonista se derrumbe. Y solo hay una solución para mí, que es arrastrar. Muchos lectores quieren que agregue actualizaciones, pero no puedo. Mi cuerpo no lo permite. La razón principal es que agregar actualizaciones inevitablemente acelerará el progreso de la trama, y también reducirá el tiempo que paso concibiendo y acelerará el colapso general del libro. Ahora, solo puedo leer dos capítulos al día y esperar lentamente. En el proceso de espera, puedo pensar en más ideas para extender lentamente la vida de este libro. También estoy esperando, esperando el lanzamiento oficial de más contenido y noticias, para poder tener más contenido para escribir. Si se cambia tres veces al día, te garantizo que este libro tendrá su final en menos de 20 días, porque es demasiado apresurado y no tengo mucho tiempo para pensar todos los días. Quiero posponer las cosas, dejar que el tiempo me dé más inspiración, y también quiero esperar hasta que aparezca Sumi. Necesito concebir las líneas argumentales de cada personaje, y dejar que se crucen con el protagonista, todo eso lleva tiempo. Creo que todos también deberían esperar que Rin pueda interactuar con más personajes en lugar de esperar ansiosamente el final del libro. No es así. Yuan Sim solo ha aparecido en tres países hasta ahora, y no hay mucho contenido sobre el que escribir, eso es un hecho. Todavía tengo muchas ideas en la cabeza, que pueden mantenerme escribiendo durante mucho tiempo. Pero un día, este libro también se enfrentará al dilema de no tener nada que escribir. Por lo tanto, en el futuro, puede haber casos de pedir permiso de vez en cuando, o incluso interrumpir la actualización. Si realmente esta situación se presenta en el futuro, espero que todos me perdonen, porque esta es la prueba de que estoy trabajando. Es difícil escribir bien este libro. Te aseguro que no importa a dónde vaya este libro en el futuro, te daré un final feliz. Muy bien, déjame decirte mucho. He expresado todos los pensamientos en mi corazón. Este es mi respeto por ustedes lectores como autor. También espero que pueda sentir mi sinceridad. Necesito un buen descanso y también necesito tiempo para meditar, deshacerme de la energía negativa y dejar que mi conciencia se calme. También lleva un poco de tiempo concebir la trama de Wendy en el próximo capítulo. Así que me voy a tomar un día libre. Entonces, queridos lectores, nos vemos en la actualización de mañana. Siguiente capítulo, si estás atrapado en un lugar sin viento. Capítulo 108 La persona que le gusta a Irene el regreso de Yula-Mond City Lord esta vez es un regreso regular. Entonces, después de que el cazador de ciervos cenó, se despidió y fue a los caballeros del viento del oeste. Por la noche, después de cenar, Irene y Bennett deambulaban por la plaza de Mond City. Irene, gracias por tu cuidado hoy, estoy muy feliz, dijo Bennett con una sonrisa. Am, no te preocupes por las cosas pequeñas, Irene agitó la mano con indiferencia. Los dos caminaron y caminaron hasta que llegaron a la fuente en la plaza, que es donde se encontraron hoy. Por cierto, Irene, ¿tienes a alguien que te guste? De repente, preguntó Bennett. Cuando Bennett dijo esto, su tono fue muy tranquilo, sin ninguna emoción especial, sonaba como una broma entre amigos. E Irene siempre ha considerado a Bennett como un hermano, y todavía se considera a sí misma como un hombre inconscientemente. Por lo tanto, a sus ojos, la pregunta de Bennett es como chicos y chicas adolescentes discutiendo chismes sobre quién les gusta. Es como si tu hermano o tu novia te preguntaran si te gusta a alguien, no lo piensas para nada. Cuando conocí a Wendy por primera vez antes, Irene le había dicho a Wendy que había admirado a una chica durante mucho tiempo y pensó que algún día podría casarse con ella en casa. Ahora que Bennett volvió a mencionar este tema, Irene no pudo evitar sonreír. Miró hacia el cielo, con una pizca de anhelo en su rostro, como si sus pensamientos ya hubieran volado en la distancia. En ese momento, Yura acababa de dejar a los caballeros sepir. Después de ver a Irene y Bennett, estaba a punto de ir a saludar, pero escuchó que Bennett le hacía una pregunta a Irene. Al escuchar esta pregunta, Yura inmediatamente se escondió en un rincón y agusó el oído. Tenía mucha curiosidad por saber si alguien realmente podría enamorarse de este caballero sol, que es el más bello y poderoso del mundo. Si realmente hay alguien de quien puede enamorarse, entonces, ¿quién es esa persona? Y cuando Yura agusó el oído para escuchar a escondidas, Irene del otro lado finalmente habló. Sí, he admirado a una persona durante mucho tiempo. ¿Quién es quién? Al escuchar esto, Bennett inmediatamente se animó. Oye, oye, su... La mirada de Anelo en el rostro de Irene se hizo aún más fuerte. La familia a la que pertenece es una de las tres familias más antiguas del país. Ella, es la dama mayor de la familia. Tiene el pelo azul y blanco. Ella posee el ojo del dios del hielo, y posee una esgrima extremadamente soberbia. Ella ha aprendido etiqueta desde que era una niña. Es una niña muy bien educada, de buen corazón y muy hermosa. Este, cuando Yura en la distancia escuchó esto, su rostro estaba lleno de sorpresa. En sus ojos, había una profunda sensación de incredulidad. Nunca pensó que la persona admirada por el caballero sol más deslumbrante de Mond City era en realidad. En este momento, su mente estaba en blanco. Después de un tiempo desconocido, el rostro de Yula se puso rojo y ya ni siquiera se atrevió a concentrarse en Irene. Ya no se atrevía a seguir escuchando, porque tenía miedo de que si seguía escuchando, se pondría fea por el nerviosismo. Miró a Irene con cautela, como si quisiera grabar la apariencia de Irene en su mente. H.M.P.H., este, este odio, yo, yo también, lo recordé. Murmuró esa frase, luego se sonrojó y se fue rápidamente desde la otra dirección. Erin no se dio cuenta de que Yura estaba escuchando a escondidas. Y Vened no creía que hubiera nada malo con el objeto de la admiración de Irene, después de todo, esta era la ciudad de estado libre de Mond. Ya sabes, en el juego, en la misión de invitación de Noelle, cuando Jinkme y Noelle estaban de compras, el jefe de Glorywin se burló de ellas porque estaban saliendo. Frente a la plaza de las Termas. Erin conversó con Bennett durante mucho tiempo antes de despedirse y regresar a casa. Después de regresar a casa, Irene saludó a sus padres y entró al Dustson Pot. Cuando entró en Dustson Pot, Fischel, que estaba en una misión de investigación urgente, ya había regresado. En este momento, Fischel y Grano se están jugando con Kelly. Y Noelle estaba limpiando la casa. No hay manera, después de ser una sirvienta durante tantos años, no es realista que ella no haga nada a la vez. Pero en Los Caballeros del Viento del Oeste, nadie le daría el trabajo de sirvienta. Después de pensarlo, dado que ya no es una sirvienta de Los Caballeros del Viento del Oeste, también podría convertirse en una sirvienta que pertenece solo a Irene. Entonces, después de salir del trabajo, Noelle a menudo venía a Dustson Pot para limpiar, podar flores y plantas, preparar la cena o ayudar a Irene a lavar la ropa o algo así. Irene originalmente no quería que Noelle hiciera estas cosas, pero después de ver que Noelle no podía quedarse quieta y no sabía qué hacer cuando estaba libre, Irene la dejó ir de mala gana. Kelly, Fischel, Noelle y Grano se ya se han convertido en visitantes frecuentes de Dustson Pot. Si no hay circunstancias especiales, básicamente vivirán en Dustson Pot. Temprano a la mañana siguiente, Irene se despertó en la olla de la canción de polvo. Noelle y Grano seguían durmiendo, pero Fischel ya se había despertado. En cuanto a Kelly, no sé si tiene una mala posición para dormir o extraña demasiado a su madre, siempre se pega a Irene cuando duerme. A veces, incluso corría hacia el cuerpo de Irene y dormía sobre el estómago de Irene. Buenos días, pescador. Después de salir de la villa, Irene saludó a Fischel, que estaba de pie bajo la pequeña lámpara de hierba. Buenos días, Irene, ¿dormiste bien? Fischel le sonrió a Irene. Bueno, contigo a mi lado, dormí profundamente. Eilen también se rió. Je, je, je. Con la bendición del poder consagrado de mi concubina, naturalmente nada perturbará tu sueño pacífico. Fischel orgullosamente hizo una pose genial. Como era de esperar, no es de extrañar que el inmortal venerable de repente sintiera el gran poder que lo rodeaba anoche. Ella es digna de ser la princesa de mi mejor amiga y convicta. Irene también asumió una pose de escuela secundaria, pero de hecho no durmió muy bien anoche, porque Fischel inconscientemente la abrazaba cuando dormía. Por la noche, Irene se asfixió y se despertó varias veces con la babá de Fischel cubriendo su rostro. Oye, sintiendo los mimos de Irene como siempre, Fischel se sonrojó un poco, y de repente, pareció recordar algo, tomó la mano de Irene y dijo. Por cierto, Irene, deberías saber sobre Otzi y Fenger. Irene se sorprendió. Lo sé, ¿qué pasa? Bueno, Fischel suspiró. Así es, como sabes, Otzi ha sido rechazado por Fenger muchas veces. Pero, simplemente no puedo olvidar a Fenger. Así que esta mañana, por favor déjame acercarme a ti e interceder por ello. Otzi y Fenger son un macho y una hembra. Ambos son pájaros. Creo que son una buena pareja. ¿Y no le prometiste a Otzi emparejar a Fenger con él? Tan pronto como se mencionó este asunto, Erin no pudo evitar suspirar. Originalmente pensé lo mismo que tú, pero, mientras decía eso, Irene le dijo a Fischer lo que Fenger le había dicho antes. Dijiste, tú y Fenger comparten la misma mente y alma, así que cuando Fenger y la cámara nupcial de Oz, también puede sentir ese sentimiento. Fischer estaba aturdida en el lugar y pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta. Ella y Oz comparten la misma mente y alma, por lo que no le resulta difícil juzgar la autenticidad de las palabras de Irene. Tienes mucho sentido, y no puedo refutarlo. Después de mucho tiempo, Fischer puso una mirada de comprensión repentina. Tienes razón. De repente sentí que Otzi y Fenger eran realmente inapropiados. Hablaré con él más tarde, para que pueda olvidarse de Fenger. Después de salir de Dustson Pot, Irene se lavó en casa y comió el desayuno preparado por su madre. Luego empujó la puerta y estaba a punto de ir a los caballeros para echar un vistazo. Pero tan pronto como abrió la puerta, vio a un bardo pescador apoyado contra la puerta de su casa en una postura extremadamente incómoda. Sostenía dos monóculos en la mano, y después de ver a Irene, levantó las cejas indecentemente hacia Irene. Hola, buenos días, mi amigo. Recibí un nuevo dispositivo de Lisa, ¿qué te parece? ¿Te gustaría experimentarlo conmigo? Capítulo 109 Irene frunció el seño ligeramente, mirando los dos monóculos en la mano de Wendy. Es solo que es un monóculo de Lisa, y la persona que sostiene los lentes es Wendy, en solo una fracción de segundo, Irene supo lo que iba a pasar a continuación. Este monóculo proviene de la misión legendaria de Wendy, si estás atrapado en una tierra sin viento en el juego. Este monóculo fue hecho por Lisa. Es un poco como el instrumento de medición del poder de combate en Dragon Ball, pero su función no es probar el poder de combate, sino ver a los amigos imaginarios de otras personas a través de la lente. Y si quieres usar estas gafas, también hay requisitos. Si no tienes un corazón infantil, no puedes ver a los amigos de fantasía de otras personas a través de las gafas. No todo el mundo tiene amigos imaginarios, por lo general, solo los niños o las personas extremadamente solitarias tienen amigos imaginarios. Lo primero es por su inocencia y rica imaginación, por lo que se imaginarán a un amigo para jugar con ellos mismos. Y esto último, es porque estoy demasiado solo, así que solo puedo imaginar un amigo para aliviar mi soledad. Hablando francamente, en el juego, Irene ya ha aprendido lo que sucederá a continuación a través de la misión legendaria. Pero los juegos son juegos, y la realidad es la realidad. Lo que experimentas en el juego es completamente diferente de lo que ves en la realidad. Y, para Irene, el final realmente no importa. No le importaba lo que pasara después, lo que le importaba era a Wendy. Lo que le importa y disfruta es la experiencia compartida con Wendy. Si te preocupas demasiado por el resultado, te perderás la belleza que está sucediendo. Aunque sabía lo que iba a pasar a continuación, estaba allí para Wendy. Porque en este momento, ella está haciendo el papel de acompañante y grabadora. Solo necesita acompañar a Wendy para experimentar nuevos conocimientos y nuevos eventos. Miró a Wendy, que estaba llena de anticipación, y no pudo evitar sonreír. Está bien, hoy estoy libre, vamos. Oye, eso es genial. Entonces vamos. Cuando Irene estuvo de acuerdo, Wendy estaba muy feliz y le dio a Irene un par de anteojos, y luego comenzó a presentarle el efecto de los anteojos a Irene. De hecho, Irene conocía muy bien la función de los anteojos, pero no interrumpió a Wendy y no tenía la intención de decirle a Wendy que conocía el efecto de los anteojos. Porque Wendy sabía que Irene era una viajera en el tiempo. Si Irene dijera directamente la función de los anteojos, entonces Wendy definitivamente entendería que esta es una trama que se estableció hace mucho tiempo. La razón por la que Wendy invitó a Irene a probar las gafas juntas fue para vivir una experiencia novedosa con Irene. Es como un niño que tiene un juguete nuevo y no ve la hora de compartirlo con sus amigos. Wendy considera a Irene como una amiga, por lo que encontró a Irene inmediatamente después de recibir las gafas, con la esperanza de vivir esta nueva experiencia con Irene. Si Irene decía directamente que lo sabía, entonces, sin duda, arruinaría la experiencia. Irene, no quería decepcionar a Wendy. Entonces, frente a Wendy, que estaba hablando sobre cómo usar anteojos para ella, Irene simplemente caminó al lado de Wendy con una sonrisa en su rostro y luego escuchó la presentación de Wendy en silencio. Vamos. Hay mucha gente en la gran plaza frente a la iglesia, vamos allí y echemos un vistazo. Wendy y Irene llegaron juntas a la plaza y finalmente vieron a una niña pequeña saltando y saltando sola. No había nadie alrededor de la niña, y ella estaba saltando de un lado a otro hablando con el aire, lo que parecía realmente extraño a primera vista. Pero después de ponerse los lentes, en los ojos de Irene y Wendy, otra niña de su edad apareció frente a la pequeña, y las dos niñas estaban saltando y jugando juntas. Este párrafo en realidad se ve bien en el juego, pero en realidad, el estilo de pintura es realmente más extraño. Realmente lo hay. Wendy estaba asombrada. Es tan interesante. Vamos, intentemos de nuevo para ver si otras personas tienen amigos imaginarios. Dicho esto, Wendy llevó a Irene a pasear por Mondy City nuevamente. Y a Irene no le importó, así que dejó que Wendy se la llevara. Pronto, pasó una mañana. Durante estas pocas horas, Irene y Wendy recorrieron la mitad de Mondy City y vieron a muchas personas con sus anteojos. Él y ella han visto adultos bebiendo en pubs, vendedores ambulantes y a Flora, la dueña de una floristería, y otros tipos diferentes de personas. Pero tengo que mencionar que algunas cosas interesantes sucedieron en el proceso. Por ejemplo, después de ver a Flora, la amiga imaginaria de la florista, Irene y Wendy también revisaron a la amiga imaginaria de la florista dona detrás de Flora. Así es, esa dona cuya mente está llena de diluxama todo el día. Resultó que el amigo de fantasía de Wendy e Irene era en realidad diluque. En ese momento, el imaginario diluque levantó la barbilla de dona en la actitud de un presidente dominante y miró a dona cariñosamente. Esta escena es demasiado llamativa y, afortunadamente, Fenger salió con la madre de Irene hoy. De lo contrario, con el personaje de Fenger, se estima que tendría que quejarse locamente. La imagen era demasiado hermosa para atreverse a mirarla, Irene y Wendy temblaron, se les puso la piel de gallina por todo el cuerpo y se fueron rápidamente. El otro es Timmy. Como ya sabía que el amigo imaginario de Timmy era un guardián de reliquias, Irene no hizo ningún escándalo al respecto. Curiosamente, Wendy llevó a Irene a ver al amigo imaginario de Timmy en ese momento. Inesperadamente, tan pronto como se acercó, Timmy inmediatamente regañó a Irene y Wendy por asustar a sus palomas. Buen chico, ¿cómo puede el temperamento violento de Irene soportar este tipo de agravio? Ella se apresuró a regresar de inmediato. Mundi City está rodeada de agua. Este puente es el único acceso a Mundi City. No sé cuántas personas y vehículos pasan por aquí todos los días. Alimentas a las palomas en este tipo de carretera principal con tráfico extremadamente denso. No he dicho que obstruyes el tráfico. ¿Cómo te atreves a culparme por asustar a tus palomas? Si crías palomas en este tipo de lugar, si las palomas no se asustan, habrá fantasmas. Timmy se quedó sin palabras después de dos o tres frases de Irene, por lo que solo pudo disculparse obedientemente con ella y Wendy. Y Erin miró a Timmy que estaba a punto de llorar, pero estaba muy feliz en su corazón. El niño la había regañado varias veces en el juego, y no pudo devolver el regaño después de que terminó, pero la asfixió. Ahora que finalmente tuvo la oportunidad de responder, estaba realmente feliz. Recuerde que las palomas no pueden obstruir el tráfico en la carretera principal en el futuro. Además, recuerda ser cortés. Hay tantos turistas extranjeros que pasan por este puente todos los días. No sé cuántas personas han asustado a tus palomas. Si regañas a todos, entonces los extranjeros no entraron en Mondi City. Desla favorabilidad se ha perdido a la mitad. Después de terminar de hablar, Irene encontró un panqueque de papa con salsa de miel de la nada y se lo entregó a Timmy. Timmy tomó el pastel de patata y las lágrimas en sus ojos finalmente se detuvieron. Se secó las lágrimas. Lo siento, hermana Irene, Timmy sabía que estaba mal y Timmy lo corregirá en el futuro. Sí, es más o menos lo mismo. Si puedes corregirlo, sigues siendo un buen chico. Recuerda no volver a hacer esto la próxima vez, de lo contrario, como el caballero sol de los caballeros del viento del oeste, te arrestaré y te pondré en libertad. En confinamiento con Kelly. Está bien, está bien, mi hermana te perdona. Ve a jugar. Después de despedirse de Timmy, Irene y Wendy están de vuelta en Mondi City. Después de una inspección matutina, los dos descubrieron que, en general, solo aquellos que todavía son niños tienen amigos imaginarios. Al mismo tiempo, la pareja también notó que los amigos de fantasía de algunas personas no eran humanos. Por ejemplo, Timmy es el guardián de las ruinas y el amigo imaginario de Flora es Pompongo. Y la niña Yamousk que estudia el idioma Kyu Kyu, su amiga de fantasía, es en realidad una súper enorme Kyu Kyu Rock el Met Kim. Todos estos amigos imaginarios tienen algo en común. Mucha gente en Mondi City vive una vida ordinaria, y es posible que muchos de ellos nunca hayan visto Pompongos y guardias de reliquias en toda su vida. Especialmente el monstruo Kyu Kyu Rock el Met Kim, que básicamente solo se encuentra en Liyue, no es algo que una niña de la edad de Yamousk pueda ver. Estas cosas y monstruos solo pueden ser vistos por aventureros en todas partes. Después de interrogarlos, Timmy, Flora y Yamousk afirmaron que aprendieron sobre sus amigos de fantasía favoritos de las historias de aventuras contadas por un aventurero legendario llamado Stanley. Pd. ¿Y qué? Quiero pedir un regalo gratis, ¿puedes darme algo? Capítulo 110 Viento y Mond Stanley Wendy reflexionó. Hasta donde yo sé, el aventurero llamado Stanley debería estar muerto. Pero, ¿por qué sigue apareciendo en Mond City, difundiendo sus historias de aventuras por todas partes? Irene frunció el seño ligeramente, las palabras de Wendy parecían nada al principio, pero había algo de información escondida en ellas. En el juego, el gran aventurero Stanley murió en el mar Esmeralda sin viento, y el viento no pudo llevarse su alma. Dado que el viento no puede traer de vuelta el alma de Stanley, ¿cómo supo Wendy que Stanley está muerto? Las cosas parecen ser más complicadas de lo que esperaba. Pensó Irene en su corazón. Miró a la perpleja a Wendy. En el juego, Wendy y Jingmei fueron guiadas por Irene después de investigar a los amigos de fantasía originales de Irene, y fueron al Templo del León del Viento del Sur para encontrar a Jackie Stanley, y luego conocieron a Stanley. Pero ahora, la Irene original ha regresado al cielo. Debido al efecto mariposa, Jingmei y Paimon ahora están tomando riesgos en el área de Mond. La última vez que vi a Jingmei, Jingmei le dijo a Irene que había completado una tarea llamada Tiempo y Viento. En este momento, con Wendy se encuentra Irene que vino del viaje en el tiempo. Vi a Jack en la Asociación de Aventureros ayer, y lo escuché decir que él y Stanley van a emprender una aventura en el Templo del León del Viento del Sur hoy. ¿Qué tal, ya que tenemos curiosidad, por qué no vamos y echamos un vistazo? Irene le sonrió a Wendy, de hecho, no conoció a Jack en la Asociación de Aventureros ayer, esto era solo una excusa para guiar a Wendy al Templo del León del Viento del Sur. Después de todo, no puede decir directamente que sabe dónde está Stanley, de lo contrario, Wendy lo sabrá tan pronto como lo escuche. Esta es otra trama. De verdad. Genial, ya que este es el caso, vamos a echar un vistazo. Wendy sonrió, se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta de la ciudad. Y Eileen lo siguió con una sonrisa. Cuarenta minutos después. En el Templo del León del Viento del Sur, Irene sostiene una espada larga, a sus pies hay gel de baba roto y los cuerpos de la gente kiukiú. En un callejón sin salida no muy lejano, un hombre de mediana edad con barba contaba una historia de aventuras con un joven. El hombre de mediana edad habló con mucha pasión, mientras que el joven escuchó con entusiasmo, lo que parece ser una buena combinación. Irene y Wendy miraron a Stanley con sus anteojos y encontraron a un amigo imaginario de pie junto a Stanley. El amigo imaginario se parece un poco a Stanley, con el pelo largo, cicatrices en la cara y una expresión resuelta, parece un soldado curtido en la batalla. Veo. Después de ver a Stanley y sus amigos imaginarios, Wendy pareció entender algo y no mostró interés en su rostro. Él y Eileen se acercaron a Jack y Stanley. Jack fue muy educado, juntó las palmas de las manos e hizo una reverencia a Irene y Wendy, agradeciéndole por salvarle la vida. Pero Stanley no se lo tomó en serio, puso una mirada de desdén, como si estuviera culpando a Irene y Wendy por entrometerse en sus propios asuntos. H.M.P.H., incluso si no haces un movimiento, con la fuerza de mi gran aventurero, Stanley, solo es cuestión de levantar las manos para lidiar con estos limos y la gente chuchu. Tienes razón, Jack. Jack miró a Stanley con admiración como un niño pequeño y asintió frenéticamente. Sí, sí, estos limos y la gente de chuchu no son rival para el señor Stanley. Stanley. Stanley obviamente disfrutó mucho los elogios de Jack, se puso las manos en las caderas y se rió a carcajadas. Así es, soy Stanley, el gran aventurero que ha llegado al mar de Ember. Como un dios que ha vivido durante más de dos mil y casi tres mil años, Wendy, naturalmente, no se preocuparía por Stanley en su corazón. E Irene también entiende la trama, y le tiene más pena y simpatía a este Stanley que tiene delante, así que no piensa importarle nada. Sí, sí, ya que el señor Stanley es capaz de protegerse a sí mismo, nos iremos primero. Wendy, cuyas dudas estaban resueltas, había perdido interés en Stanley, él abrió las manos con indiferencia, se dio la vuelta y estaba a punto de irse. Al ver esto, Stanley no pudo evitar entrar en pánico. Lo vi toser un par de veces fingiendo estar tranquilo. Ejen, dos, bueno, la aventura de hoy casi termina, Jack, volvamos también. Mientras decía eso, siguió apresuradamente a Wendy e Irene, por temor a que lo echaran si llegaba demasiado tarde. Wendy e Irene dijeron que no importaba, pero aún así redujeron la velocidad, esperando a que Stanley y Jack los alcanzaran. Al salir del templo, Jack sigue siendo como un niño pequeño, molestando a Stanley para que cuente historias de aventuras. Recién ahora hablamos sobre el mar del silencio, ¿verdad? Hay un silencio ensordecedor allí, y el mar hasta donde alcanza la vista está hecho de cenizas. No hay viento en ese lugar, da mucho miedo. Mi compañero casi fue arrastrado por el vórtice criado por el monstruo, gracias a que lo sostenía con fuerza. ¡Wow! ¿Está bien? exclamó Jack. Desafortunadamente, fui el único que finalmente puso un pie en la tierra de mi ciudad natal. Las lágrimas de las esquinas de mis ojos fueron arrastradas por el viento. Al escuchar esto, Irene y Wendy se quedaron en silencio con rostros inexpresivos. Hay una leyenda en Mon, mientras mueras donde sopla el viento, el viento traerá tu alma de regreso a tu ciudad natal. Debido a esto, la mayoría de los aventureros nacidos en Mon son muy valientes y no le temen a la muerte, anhelan la libertad y tienen un mayor sentido de la aventura. Porque todos entienden que mientras mueran en un lugar ventoso, el viento suave traerá sus almas de regreso a su ciudad natal. Pero debido a esto, el mar de Ascuas se convirtió en el lugar que más temía la gente Mon. Siempre ha habido tal advertencia entre los aventureros de Mon. Los aventureros de Mon pueden morir en cualquier lugar, pero no pueden morir en el mar de Ember. No hay viento en el mar del silencio. Si mueres allí, el viento no puede traer tu alma de regreso a tu ciudad natal. Tu alma solo puede vagar en el mar del silencio para siempre, o más precisamente, está prisionera en el mar del silencio. Por lo tanto, cuando escuchó que todos los compañeros de Stanley habían muerto en el mar de Ascuas, Jack no pudo evitar llorar. Y Stanley no pudo evitar sentirse un poco infeliz cuando vio a Irene y Wendy que seguían impasibles. Gritó. Oye, ¿no te sorprende? Soy Stanley. Soy Stanley. El gran aventurero Stanley que ha llegado al mar de Ember. Estoy viviendo una leyenda. ¿No estás emocionado cuando un personaje así se para frente a ti? Está bien, está bien, entendemos, no sigas repitiendo tu nombre. Irene agitó la mano con indiferencia. Con su fuerza y la de Wendy, la fuerza de Stanley se puede ver de un vistazo. El aura que exudaba Stanley era tan débil que ni siquiera podía soportar el golpe de Irene. Con esta fuerza, ¿qué tipo de aventurero es él? Además, incluso si él es realmente un aventurero legendario que ha llegado al mar de Ember, ¿y qué? Irene es la gran heroína que repelió al dragón, mató al canto del abismo y salvó a Mond. Wendy es barbatos, el dios del viento que gobierna los siete mundos. En términos de estatus, no es peor que un aventurero legendario. De esta forma, Wendy y Erin sacaron a Jackie Stanley del Templo del León del Viento Sur. Después de salir del templo, Stanley encontró una excusa para irse primero, porque siempre sintió falta de confianza frente a Irene y Wendy. Después de que Stanley se fue, Irene y Wendy también planeaban irse. Pero en ese momento, Jack detuvo a Irene y Wendy. Ambos, ¿están libres? ¿Qué pasa? Hablemos Irene se detuvo y miró a Jack. Así es, tengo algo que quiero molestarlos a ustedes dos. Dicho esto, Jack le contó a Irene y Wendy sobre sus problemas. Resultó que el ideal de Jack era ser un aventurero. Pero como dice el refrán, saber que un hijo es mejor que un padre, los padres de Jack saben cuánto pesa. Por lo tanto, ante la ambición de Jack de convertirse en un aventurero, sus padres expresaron una firme oposición. Y hace unos días, después de emborracharse, Stanley se jactó ante Jack de que las armas que usó eran las armas de la gran heroína Vanessa Espada de Coraje Brillante y Escudo de Voluntad Radiante. Hoy, Stanley coloca ambos artefactos en el Valle de Dadaupa. Por lo tanto, Jack quiere pedirle a Irene y Wendy que lo ayuden a encontrar estos dos artefactos y dejar que se los lleve a casa para demostrar su valía ante sus padres. No me importa, depende de lo que diga Wendy. Irene miró a Wendy. Las comisuras de la boca de Wendy no pudieron evitar contraerse, conocía muy bien a Vanessa y sabía exactamente qué arma usaba Vanessa en ese entonces. Cómo puede haber una espada de valor brillante y un escudo de voluntad brillante. Y el nombre es tan secundario que se nota que fue inventado temporalmente, ¿de acuerdo? Cuando Wendy todavía estaba pensando en cómo responder. Pero Jack volvió a juntar las manos y suplicó. Por favor, esto es muy importante para mí. Le pedí a alguien que comprara una botella de vino precioso el año pasado. Cuando esté listo, el vino será tuyo. Tan pronto como salieron estas palabras, Wendy se sorprendió de inmediato. Lo vi sonriendo. Dadaupa Vallei, ¿verdad? Está bien, sin más preámbulos, comencemos ahora. Capítulo 111 El grande y el grande cuando Jack estaba hablando de Sword of Brilliant Courage y Shield of Brilliant Will con Wendy y Irene. Stanley, que ya se había ido, se volvió de repente, se escondió detrás de un árbol y escuchó la conversación entre Jack, Wendy y Irene. Su complexión era extremadamente complicada. Después de un momento de contemplación, parecía haberse decidido y se dirigió hacia el Valle de Dadaupa. Y después de que Irene y Wendy acordaron ayudar a Jack, comenzaron a ir al Valle de Dadaupa, pero antes de irse, Wendy y Irene miraron en la dirección donde Stanley se fue tácitamente. Por la noche, Irene y Wendy finalmente llevaron a Jack al Valle de Dadaupa. Wendy había ayudado a Vanessa a derrocar a los antiguos nobles y sabía exactamente qué armas y equipo usaba Vanessa. E Irene ha jugado la trama, por lo que tiene muy claro si aquí hay espadas brillantes y escudos brillantes. Todos entendieron que esto era solo una mentira contada por Stanley después de beber. Aquí no hay espadas brillantes ni escudos brillantes. El propósito de que Wendy y Irene vengan aquí es solo cumplir el sueño de Jack. Oh sí, y buen vino, por lo tanto, en este momento, los dos se miraron tácitamente. Entonces, los viejos y los jóvenes comenzaron a actuar indecentemente. Los dos llevaron a Jack a un campamento de la gente de QQ, y después de que trataron con la gente de QQ. Irene señaló una espada de hierro andrajos entre los trofeos del pueblo QQ y gritó en voz alta. Mira, esta es la espada del esplendor y el coraje. ¿Eh? ¿Eso es todo? Jack se quedó atónito por un momento. Pero no importa cómo lo mires, esta espada es solo una espada de hierro oxidada y rota. En ese momento, Wendy se puso de pie y usó la superhabilidad del bardo para inventar cosas al azar y dijo. No. Jack. ¿Alguna vez has visto la mariposa de cristal volando fuera de la ciudad de Mond? Este tipo de mariposa pasa desapercibida durante el día, pero por la noche es deslumbrante, como una gema voladora. ¿No es lo mismo el coraje? Las personas que navegan tranquilamente no entenderán su valor, pero cuando estás en una situación desesperada, el coraje es la única luz que te hace luchar y salir de la situación desesperada. Engañar a la gente es como vender productos para el cuidado de la salud. Puede ser inútil, pero debe sonar alto, dando a las personas una sensación de aunque no puedo oír, leer, pero soy alto. Pero en ese momento Wendy terminó de hablar, Jack realmente puso una expresión que aunque no pude entender, me sorprendió mucho. Tienes mucha razón. Así es, eso es todo. Esta debe ser Sword of Brilliant Courage. Jack asintió frenéticamente. Y Wendy también estaba muy complácida. Bueno, la espada ha sido encontrada, así que solo queda el escudo. Irene y Wendy llevaron a Jack a pasear nuevamente por las afueras del Valle de Dadaupa. Mira, ese debe ser escudo de voluntad radiante. De repente, Erin señaló en una dirección y dijo. Jack escuchó el sonido y miró, pero se quedó atónito de nuevo. A lo que Irene se refería era a un escudo llevado por un hombre Kyu Kyu. Se llama escudo, pero en realidad es solo una tabla maltratada con manchas de vino y aros de barril. Parece sacado de un barril de vino. No, es solo una tabla rota. Pero según la intuición de mi bardo, este es escudo de voluntad radiante. Wendy extendió las manos. Mira, los guerreros están orgullosos de sus cicatrices, al igual que sus escudos. Cuanto más completo es un escudo, más significa que está lejos del campo de batalla. ¿No es el deterioro del escudo una prueba de su larga batalla? Incluso si el cuerpo está roto, tienes que luchar en el campo de batalla hasta el último momento, y luchar hasta que se drene la última gota de sangre. ¿No es precioso este tipo de testamento? De hecho, lo que dijiste es muy razonable. Jack sintió emocionado. Luego, Irene intercambió escudo de voluntad radiante de la gente de Kyu Kyu o Costa de Tres Manzanas, una rosa y dejó que Wendy cantara. Gracias, gracias. Finalmente encontré lo que estaba buscando. Mamá y papá, miren el artefacto que encontré. Al final, bajo el parpadeo de un viejo y un joven, los dos no son serios, cantan y cantan juntos. Jack abrazó a los dos artefactos con entusiasmo, agradeció a Irene y Wendy y salió corriendo feliz. Al ver a Jack trotar felizmente, Irene no pudo evitar sacudir la cabeza y suspirar. Hablando honestamente, creo que los padres de Jack tienen razón al estar preocupados. Con su inocencia, podría ser engañado por alguien en el camino un día y vendido a Liyue como minero, y tontamente le daría dinero a otros. Ja ja ja, pero su amor por la aventura es muy inocente, ¿no es así? Wendy se rió y luego miró un gran árbol en la distancia. ¿No es ese el señor Stanley? ¿Estás aquí para dar un paseo? Stanley, que se escondía detrás del árbol, se asustó y salió de detrás del árbol con la conciencia culpable. Oh, ja ja ja, qué casualidad, bardo, ¿tú también vienes a dar un paseo? Es solo salir con amigos después de la cena para encontrar algo, Wendy sonrió. El gran aventurero debe estar muy familiarizado con Dadaupavallé y, después de todo, este es el lugar donde una vez peleaste. Por supuesto. Puedo caminar aquí con los ojos cerrados. De verdad. Las palabras de Wendy de repente se volvieron juguetonas, y parecía haber algunos juegos de palabras en sus palabras. Realmente admiro tu memoria y perseverancia. Ja ja ja, eso es natural, soy un gran aventurero. Pero tú, hay muchas personas que ukiwaki, debes tener cuidado. Incluso si la chica de cabello blanco que estaba parada enfrente era el caballero sol que salvó a Mondi City, Stanley, quien era culpable en este momento, tenía que aparentar ser un señor. De ninguna manera, ¿quién le dijo que hiciera el papel de un gran aventurero que ha llegado al mar del silencio? Adiós, entonces, jóvenes. La fuerza de Irene y de Wendy, que siempre parecía un poco insondable, confundían por completo a Stanley y le preocupaba que cuanto más los tratara, más fácil le resultaría exponerse. Entonces, después de saludar, se fue apresuradamente con la conciencia culpable. Después de que Stanley se fuera, Irene y Wendy se miraron. Ambos vieron sospecha en los ojos del otro. Obviamente, ambos ya sabían que Stanley era un mentiroso. Es difícil para este Stanley. Para no lastimar el corazón de Jack, arreglaste la espada y el escudo aquí con anticipación. Una persona que abandona el presente porque no quiere olvidar el pasado, si se ve obligada a dar un paso hacia el futuro, ¿en qué dirección irá? La expresión de Wendy de repente se volvió un poco complicada. No sabían qué estaba pensando y parecía haber un rastro de tristeza en sus ojos. Y este rastro de tristeza fue captado agudamente por Irene. Irene, cuando cerremos esta noche, vamos a Angel's Gift. Después de terminar de hablar, Wendy pisoteó y Jufen voló rápidamente en dirección a Mond City. Irene también sonrió. De hecho, originalmente tenía una forma más rápida de llevar a Jack al Valle de Daupa, pero para ganar tiempo para que Stanley arreglara la espada y el escudo. Ella y Wendy llevaron a Jack a la carretera a la velocidad más lenta. Ahora que Jack y Stanley se han ido, Irene y Wendy ya no necesitan ocultar nada, vuelan directamente contra el viento y regresan a Mond City a gran velocidad. Después de que los dos regresaron a Mond City, primero comieron y descansaron bien. Pasadas las once de la noche, fuimos juntos al regalo del ángel. Hoy, el abuelo Diluke está de servicio. Irene saludó a Diluke y entró en la taberna con Wendy. En este momento, estaba cerca de la hora de cierre de la taberna. Durante este periodo de tiempo, aparte de cierto invitado borracho, no hubo invitados aquí. Stanley, que olía a alcohol, simplemente se recostó sobre la mesa de vino, luciendo solo y abatido. Irene y Wendy encontraron un asiento más cercano a Stanley y se sentaron sin hablar, solo esperando en silencio. No sé cuánto tiempo ha pasado. Stanley no sabía si estaba un poco sobrio por el vino o si estaba demasiado borracho para controlar sus emociones, así que de repente habló. Stanley, dime, ¿qué debo hacer? Stanley hablando, con una profunda sensación de confusión y agotamiento en su tono. Irene, Wendy y Diluke en la distancia tenían ojos centelleantes. Capítulo 112 Abandonando a la persona presente en la taberna reinaba un silencio sepulcral. Wendy, Irene y Diluke en la recepción guardaron silencio y le dieron a Stanley un pequeño espacio tranquilo. Parecía que años de emociones acumuladas habían explotado. También parece estar borracho e incapaz de controlar la razón. Stanley ya entendió que Irene y Wendy ya habían visto a través de sus mentiras y pretensiones, por lo que aprovechó esta oportunidad para desahogarse, o confiar. En este momento, sus palabras ya habían comenzado a llorar. Stanley, dime, ¿qué debo hacer? ¿Por qué? ¿Por qué no fui yo quien murió en el Mar Denver? ¿Por qué tu alma no vino a detenerme, Stanley, cuando falsifiqué tu nombre? ¿Por qué te sacrificaste para salvarme? Un desperdicio. Si no fuera por protegerme, un recién llegado, no habrías muerto en ese lugar sin viento. Ya tienes el título de gran aventurero, pero ya no puedes convertirte en una leyenda solo por mi culpa, un desperdicio. En ese momento, Stanley era como un perro viejo derrotado, decadente y exhausto. Estaba acostado sobre la mesa de vino, oliendo alcohol, llorando a gritos. Aunque Wendy ya lo había adivinado, al ver esta escena en este momento, todavía tenía una profunda tristeza en su rostro. Suspiró y le dijo a Irene, creo que Stanley fue al mar de brasas en ese entonces, y la crisis que encontraron también fue real. Pero el verdadero Stanley murió para salvar al Stanley que conocíamos. En este momento, las emociones de Faque Stanley son como una presa que ha abierto sus compuertas para liberar la inundación y no se puede detener. Stanley, he tenido miedo durante tantos años, tengo miedo de que la gente te olvide, así que le cuento a la gente sobre tus aventuras. Quiero que todos sepan que Stanley ha llegado al centro del mar de Ember, es el mejor aventurero. Quiero que todos sepan que Stanley todavía está vivo. Porque yo soy Stanley. Pero, el falso Stanley de repente gritó más fuerte. Lo siento Stanley, aunque soy viejo, yo también soy viejo. Los gritos de Stanley resonaron en la taberna. Su voz llorona arrojó una gran tristeza en la atmósfera de la taberna. ¿Cuándo quieren ustedes dos escuchar a escondidas? Justo cuando Irene estaba distraída, el falso Stanley que se había desahogado de repente habló. No estamos escuchando a escondidas, sino escuchando abiertamente. Erin y Wendy caminan hacia Faque Stanley. Al ver esto, el falso Stanley se sintió aún más culpable. Vamos, vamos. Déjame en paz un rato. Ve. No me hagas decirlo por segunda vez. El falso Stanley siguió insistiendo. Pero en ese momento, la puerta de la taberna se abrió. Jack entró trotando, luciendo encantado de ver a Eileen y Wendy. Wendy Erin, todos ustedes están aquí, genial. Te doy buenas noticias, mis padres están de acuerdo conmigo para ir a la aventura. ¿En serio? Wendy estaba un poco sorprendida. Por supuesto que es verdad. También dijeron que le pagarían a alguien para que reparara la espada del coraje brillante y el escudo de la voluntad radiante, y me dejarían llevarlos en el camino. Eso es genial, así que te vas de monda ahora y viajas a Teybat. Oye, no tan rápido todavía. Jack se rascó la cabeza con vergüenza. Todavía sé cuánto tengo. Todavía necesito practicar mucho. Antes de eso, quiero escuchar más historias de aventuras al lado del señor Stanley. Después de todo, el señor Stanley es el punto de partida de mi aventura soñada. Sí, señor Stanley. Jack miró a Stanley, pero descubrió que Stanley estaba acostado sobre la mesa de vino, inconsciente. Ah, está borracho otra vez. Entonces, señor Stanley, cuando esté sobrio mañana, cuénteme más sobre sus aventuras. Adiós, Eileen, Wendy. Saludó Jack. Irene también asintió con una sonrisa. Bueno, felicidades, adiós. Después de que Jack se fue, el falso Stanley, que estaba acostado en la mesa de vino, se enderezó. Tiene una expresión complicada, exudando vicisitudes y agotamiento por todo su cuerpo. Gracias por no contarle a Jack mi secreto. Oh, ¿te enfrentas a la realidad de repente? Wendy levantó las cejas. Esto no es como antes. Jeje, el falso Stanley sonrió con autodesprecio. Justo ahora, ni siquiera me atreví a mirarlo, la inocencia y el amor por la aventura de ese niño, sin impurezas. El falso Stanley se sostuvo la frente, con el rostro lleno de desesperación. El amor de Jack por la aventura era tan puro que era como una luz blanca pura. Y él es solo un mentiroso que tomó prestados los nombres de otras personas, engañó a Jack con sus mentiras, y sus mentiras le trajeron a Jack el anhelo más puro. Pero después de decir una mentira, se necesitan más mentiras para encubrirla. Se estaba cansando cada vez más, y la relación entre él y Jack se basaba en mentiras vacías. Este edificio alto hecho de mentiras vacías, ya se está desmoronando y ya no puede ocultar sus mentiras. La inocencia de Jack, como un rayo de luz blanca pura, y él, su falso Stanley mentiroso, como una sombra en un rincón. Cuanto más inocente es Jack, mayor es la culpa en su corazón. Es como una sombra iluminada por la luz, a punto de perderse y no tener donde esconderse, solo soy un mentiroso cansado e inútil, pero ese niño, todavía es un recién llegado brillante, no puede destruir su sueño por mi culpa. No se le puede llamar mentiroso, al menos parte de las historias y experiencias que contaste son ciertas dijo Irene. Eh, aventura. ¿Experiencia? Olvídalo, por ahora, mis recuerdos de la aventura y de Stanley se han desdibujado. Ese es mi mayor secreto, mi mayor miedo, la mirada de autodesprecio en el rostro de Faque Stanley fue aún más fuerte. En estos años, he vivido por su historia, pero no puedo recordar su historia, su experiencia, su carácter. Lo único que puedo recordar es que murió en el Mar Denver, y el viento no puede llevarse su alma. Los gritos tristes y arrepentidos de Faque Stanley seguían resonando en la taberna, haciendo que la atmósfera de la taberna fuera muy deprimente. Mirando al falso Stanley en este momento, Irene se quedó en silencio. De repente recordó que si hubiera muerto en la batalla, para salvar a Fischer y Noelle en ese entonces. Entonces, Fischer y Noelle también se volverán como el falso Stanley en este momento, atados por la culpa y viviendo con dolor y arrepentimiento por el resto de sus vidas, cuando surgió este pensamiento, de repente me vinieron a la mente pensamientos sobre Fischer y Noelle. Irene comprendió de repente el remordimiento de su familia y amigos, cuando resultó gravemente herida y entró en coma. Ya no estoy solo. En este mundo, tengo mis propios amigos y familia. Estoy en este mundo, y ya tengo grilletes. Tal vez, yo también debería amarme a mí mismo. No porque le tenga miedo a la muerte, sino porque no quiero que mis amigos y mi familia sean como el falso Stanley en este momento. Irene bajó la cabeza y miró al falso Stanley que lloraba amargamente sobre la mesa de vino. En su rostro, había la misma compasión que Wendy. Si es posible, espera ayudar a este pobre hombre, P.D. Algunos lectores respondieron que los primeros capítulos fueron bastante aburridos, o bastante acuosos. De hecho, los primeros capítulos son relativamente aburridos, y también estoy muy apenado al escribir. Porque de hecho, no me gusta copiar la trama de la obra original, porque copiar la trama de la obra original significa que no puedo jugar como quiero, lo cual es muy incómodo. Pero esto es un proceso, y el proceso es también el todo de una historia, solo escribiendo el proceso podemos avanzar al resultado. Al igual que la historia de la criada anterior, hay una trama que debe ser torturada. Solo con suficientes presagios puede surgir una trama conmovedora en la trama final. El final es en realidad la explosión concentrada de todos los presagios anteriores. Un buen final debe tener suficientes presagios, así que no importa cuán afligido esté, solo puedo escribir. Y cuando estaba planeando escribir esta historia, sabía que cuando escribiera esta parte, algunas personas dirían que era un estúpido. Pero no me importa, no importa cómo se cuestione. Todavía apretaré los dientes y escribiré de acuerdo con mis propias ideas. Como todos pueden leer más de 100 capítulos, deben saber algo sobre mí. Entonces, de hecho, puedes confiar en mí un poco más. Capítulo 113 El viento que fluye toca la canción del alto cielo. Su vida se ha visto abrumada por la culpa, dejando solo amigos imaginarios. Irene miró al hombre adolorido frente a ella, su rostro estaba lleno de compasión. Sí, Wendy también suspiró con tristeza. El verdadero Stanley, en su memoria, ya no es ni siquiera un amigo vivo, sino que está congelado para siempre con la apariencia de un soldado con cicatrices. Eita toda su vida. Soy viejo, no importa cuánto no quiera olvidar, no puedo guardar mucho, el lamento cansado de Faque Stanley. Ha vivido para la historia de Stanley todos estos años. Quería que más personas conocieran la historia de Stanley, pero por mucho que insistiera, no pudo resistir el paso del tiempo. Los recuerdos sobre aventuras y Stanley se han ido borrando poco a poco en el largo río del tiempo. Considera la difusión de la historia de Stanley como su mayor misión y su única motivación para vivir. Pero no importa lo poco dispuesto que esté a olvidar, después de todo, no puede resistir el desgaste de los años. Después de todo, los recuerdos que no quiere olvidar todavía se están desvaneciendo con el tiempo. La desaparición de la memoria también representa su misión, y su motivación para vivir está desapareciendo. Para él, este es el mayor miedo, el mayor dolor. Esto, es también el desgaste de los mortales. Lo siento Stanley, soy un inútil. Soy un inútil. Pero aventureros, no pueden morir de esa manera, no pueden. El falso Stanley se ahogó de dolor, el remordimiento brotó de su corazón y golpeó la mesa de vino con los puños una y otra vez de mala gana. Es como un lobo solitario en sus años crepusculares, cansado, solo, solitario e indefenso. Pero justo cuando estaba llorando sin poder hacer nada, una llamada sonó en su oído. Hans Archival. La llamada, con su ternura, lo sacó de su dolor. Levantó la cabeza de repente, solo para descubrir que el que llamó fue el bardo aparentemente joven. ¿Cómo sabes, mi verdadero nombre? El bardo no habló, solo canalizó su poder divino, y luego una ligera brisa sopló en la taberna. La brisa que se aproximaba cambió la expresión de Stanley y en un instante, pareció recordar algo y corrió hacia la brisa. Viento. Es el sonido del viento que no se puede pedir en el mar de ascuas y silencio. Persiguió la brisa y se arrastró torpemente hasta los pies del bardo. Pero cuando levantó la vista, descubrió que el cuerpo del bardo brillaba con una luz azul. Un viento suave sopla desde el cuerpo del bardo, y las alas formadas por el viento fluyen lentamente detrás del bardo. Al ver la apariencia del bardo, ¿por qué Hans Archibald no entendió la identidad del bardo? Yo, yo siempre he creído en, tu existencia. Es como un creyente que ha cometido muchos errores, ha sufrido mucho dolor y finalmente ha encontrado su fe después de haber estado confundido durante muchos años. El dios del viento en los miles de vientos no habló, ni respondió a la pregunta de Hans Archibald. El dios del viento, recuerda los nombres de todos sus súbditos. El dios del viento no necesita que nadie crea en él, porque ama profundamente a su pueblo para siempre. Se quedó allí, mirando a Hans Archibald. Había ternura, amor y compasión en su rostro. No habló, pero la ternura, el amor y la compasión que pertenecían a los dioses parecían haber perdonado y perdonado los errores de los creyentes, y consolado el dolor de los creyentes. Extendió su mano hacia el creyente, con una sonrisa amable y amorosa en su rostro, y habló en voz baja. ¿Puedes darme el alma de un viejo amigo? Las lágrimas rodaron por el rostro de Hans Archibald, como si fuera un creyente redimido, extendió su mano hacia el dios de la fe. El momento en que las dos manos se tocan. Hans Archibald parecía haber venido a un mundo rojo ardiente, y la luz azul del dios del viento brillaba en el océano rojo ardiente, y el viento que fluía soplaba en el océano rojo. En este momento, quien lo sostenía de la mano ya no era el dios del viento, sino un joven de cabello corto, cicatrices en el rostro y lleno de espíritu heroico. Stanley, Hans Archibald se atragantó, estiró la mano para tocar, para abrazar a la persona que tenía delante. Pero Stanley tenía una sonrisa bendita en su rostro y luego se despidió de él. Posteriormente, bajo la protección de Liufen, el alma de Stanley se convirtió en puntos de estrellas y regresó al cielo. Cuando el alma de Stanley regresó al cielo, el brillo cian del mundo rojo fuego también desapareció. Solo quedaba la caverna vacía, así como la bardo e Irene, y Diluc en la barra a lo lejos. Es increíble, gracias, gracias, Lord Barbatos. Hans Archibald le dio una oración de creyente a Wendy. Lo siento, todavía necesito algo de tiempo para arreglar mi estado de ánimo, pero creo que debería estar bien. Diciendo eso, Hans Archibald salió de la taberna. Y Wendy también sonrió feliz. Es genial, Jack logró independizarse y Stanley también logró encontrar su verdadero yo. ¿Qué día para celebrar? Vale la pena un trago. Aún no me he dado el preciado vino que Jack me prometió. Primero se lo pediré. Nos vemos en el viejo lugar más tarde. Wendy le sonrió a Irene y luego salió rápidamente de la taberna. Al ver a Wendy irse, Irene sacudió la cabeza con impotencia. No se fue a toda prisa, sino que fue primero al bar a buscar a Diluc. Stanley, después de tantos años, ni siquiera amigo mismo lo detiene, pero presumiblemente las acciones de su amigo no serán olvidadas por la gente monde en el futuro. Diluc sostuvo su barbilla con una mano en un estado pensativo. Pero después de ver los ojos juguetones de Irene, no pudo evitar esquivar sus ojos un poco. Ejen, no me malinterpreten, solo estoy feliz de que mi taberna tenga un alcohólico menos que llora fuerte después de beber. Erin sonrió. Lo que digas es lo que dices. Después de hablar, Irene sacó otras doscientos mil moras y las puso sobre la barra del bar. Abuelo Diluc, ¿puedes traerme dos botellas de vino premium de diente de león? El rostro de Irene era amable y también un poco triste. Ella dijo, un amigo mío puede no estar de buen humor. Creo que, él podría querer un trago en este momento. Poder. Diluc se dio la vuelta y sacó dos botellas de vino premium de diente de león de la bodega y se las entregó a Irene. Pero solo cobró la mitad del dinero. La otra botella, déjame dársela a tu amigo. Ja, gracias, abuelo Diluc, le contaré a mi amigo sobre tus pensamientos. No es necesario. No le cuentes sobre esto, no sea que vaya demasiado lejos y venga aquí todos los días a beber vino. Uf, olvídalo, retiro lo que dije antes, no te di vino, solo trátalo como si te hubiera dado un 50% de descuento. Diluc se sostuvo la frente con impotencia. Ja, ja, está bien, gracias, abuelo Diluc. Irene sonrió y agitó la mano. Tengo otras cosas que hacer, entonces, me despediré del abuelo Diluc. Irene salió rápidamente de la taberna, caminó por Mondi City y, finalmente, en el puente en la puerta de Mondi City, vio a Hans Archivald. En este momento, Hans Archivald estaba apoyado en el puente, mirando hacia la luna en el cielo, como si se sintiera triste, y parecía estar soltándose gradualmente. PD. Los dos capítulos de hoy han sido actualizados. Capítulo 114 La redención de Stanley En ley en ese momento, Hans Archivald estaba apoyado en la barandilla del puente en la puerta de Mondi. Este nombre es demasiado largo, soy demasiado perezoso para escribir, así que lo llamaré Hans de ahora en adelante. Irene miró al hombre de mediana edad que estaba aturdido, sus ojos se entrecerraron ligeramente. En el juego, después de que Hans fuera redimido por Wendy, aunque se relajó mucho, todavía se emborrachó en la taberna todo el día después, parado junto a la herrería secretamente triste. Tal vez sea porque todavía no puede dejar de lado la historia de Stanley, o tal vez ha dejado de lado la historia de Stanley, pero aún necesita tiempo para sanar sus muchos años de dolor y encontrar el camino que debe tomar en el futuro. Pero pase lo que pase, Irene todavía espera que este hombre que lleva tantos años cargando historias ajenas pueda salir de su confusión lo antes posible. Al menos, espera que este hombre de mediana edad sea más feliz cuando esté a punto de entrar en la vejez. ¿Qué? Pensando en el futuro. En el puente en la puerta de Mond City, Irene caminó al lado de Hans y se apoyó en la barandilla. Sí, pensando en lo que debería ser en el futuro. Hans miró hacia el cielo, miró la luna creciente y vio que el alma de su mejor amigo regresaba al cielo, en ese momento se sintió mucho más relajado. Antes, siempre viví por la historia de Stanley y nunca pensé en mi futuro, porque siempre sentí que Stanley era mi futuro. Pero ahora, el alma de Stanley ha regresado a Mond con la ayuda de Lord Barbatos. Por un tiempo, me sentí un poco vacío y perdido. Además, y que si el alma de Stanley regresa a su ciudad natal, se puede suponer que el hecho de que él murió por mi culpa no sucedió. Ya tiene el título de gran aventurero, siempre que salga del Mar Denver, puede convertirse en un aventurero legendario. Puede convertirse en una nueva leyenda. Arruinó su camino legendario para salvarme. ¿Puedo pretender que todo esto no sucedió? Hans agarró la barandilla con fuerza con las manos y las venas del dorso de sus manos se hincharon. Se puede ver que no puede dejar de lado la muerte de su amigo, y el sentimiento de culpa en su corazón no ha disminuido por completo. Pero justo cuando su corazón estaba a punto de ser abrumado por la culpa nuevamente, llegó la voz de Irene. La voz de Irene es muy suave, mezclada con el viento de la noche, suena muy cómoda. Yo una vez, con el fin de salvar a dos amigos, experimenté dos muertes cercanas. Hoy, cuando te vi que estuviste envuelto en la culpa toda tu vida, de repente me pregunté, si moría en la batalla para salvarlos, ellos, como tú, pasarían el resto de sus vidas con la culpa de matar a sus amigos. Hablando de esto, una sonrisa cálida y cariñosa apareció en la comisura de la boca de Irene. Según lo que sé sobre ellos, creo que definitivamente serán así, cuando me desperté, lloraron y querían que me disculpara. Pero en realidad, nunca los culpé. Porque sé que, como amigos, si estoy en una crisis profunda, definitivamente vendrán a salvarme de todos modos. Les dije que no estuvieran tristes, porque la razón por la que arriesgué mi vida para salvarlos fue para no dejarlos vivir el resto de sus vidas arrepentidos. Lo que espero es que sus caras sonrientes duren para siempre, y lo que espero es que puedan ser felices. ¿Y qué me dices de ti? Erin miró a Hans. ¿Alguna vez has pensado en qué tipo de conciencia tenía Stanley para salvarte en ese momento? Tan pronto como salieron estas palabras, Stanley pareció haber sido golpeado en el alma por un pesado martillo, y se congeló en su lugar. Pero Irene no le prestó atención a Stanley, seguía hablando consigo misma. Una vez dijiste que Jack es un recién llegado brillante y que no puede destruir sus sueños más puros, ¿verdad? Entonces, ¿alguna vez has pensado que tal vez Stanley también lo pensó? Dijiste que mientras Stanley salga del Mar den Ber, se le otorgará el título de aventurero legendario. Pero creo que a un verdadero aventurero nunca le importa el nombre, sino la aventura y la conquista. A Stanley nunca le importó el título de aventurero legendario, y no fue en versea solo por el título de aventurero legendario. Como aventurero, no le importa la fama o la vanidad. Lo que le importa es la alegría de pisar áreas desconocidas después de pasar todo tipo de dificultades. Para él, ha alcanzado con éxito el pináculo de su vida después de llegar al Mar den Ber y silencio. No se arrepiente. Pero a sus ojos, eres solo un recién llegado brillante. Todavía tienes un futuro infinito. Tu futuro es brillante. Tu alma debería viajar por todo el continente Tibat, en lugar de estar prisionera en la tierra sin viento. Tierra. Stanley arriesgó su vida para salvarte, no dudó en dejar que su alma quedara atrapada en un lugar sin viento, para que tu futuro brillara más, en lugar de dejarte envuelto en la culpa de por vida. Hablando de esto, Irene no habló más y dejó tiempo para que Hans digiriera la información en silencio. La escena estaba terriblemente tranquila, con solo el leve sonido del viento fluyendo. Las palabras de Irene tuvieron un gran impacto en Hans. Sus piernas se ablandaron, como un lobo viejo en sus años crepusculares, lejos de los lobos, su cuerpo exudaba ruina, cansancio y vicisitudes. Se arrodilló en el puente, frente a la luna brillante, y se echó a llorar. Se puede decir que la ayuda de Wendy es una solución temporal más que una cura permanente para salvar a Hans, no es tan simple como dejar que el alma de Stanley regrese al cielo. Debido a que la culpa de matar a un amigo no puede desaparecer con el alma del amigo regresando al cielo, la ayuda de Wendy solo puede aliviar temporalmente el dolor de Hans. Posteriormente, surgió la culpa de matar a su amigo, y Hans todavía estaría deprimido. Por supuesto, esto no es para negar a Wendy. Dios tiene la consideración de Dios, y Wendy puede tener sus razones para hacerlo. Pero como Wendy no puede hacerlo, entonces Irene lo hará sola, para que la historia de Stanley pueda llegar a una conclusión exitosa. Tanto Irene como Wendy están ayudando a Hans a su manera. Wendy tiene la capacidad de devolver el alma de Stanley al cielo, pero no puede curar el dolor profundo en el corazón de Stanley. E Irene puede curar el dolor interior de Hans, pero no tiene la capacidad de devolver el alma de Stanley al cielo. Si no fuera por Wendy para ayudar a Stanley a regresar al cielo, incluso si Irene sanara la culpa de Stanley, sería inútil. Debido a que el alma del amigo todavía está atrapada en la tierra sin viento, este siempre es un nudo en el corazón de Hans. Si este nudo no se quita, Hans nunca podrá obtener la salvación real. Irene y Wendy tienen diferentes formas de ayudar a Hans, pero ambas son indispensables. Solo combinándola con su ayuda se puede sacar a Hans con éxito del abismo del arrepentimiento. En ese momento, Hans, que estaba arrodillado en el suelo, estaba llorando. Lo siento, Stanley. Intercambiaste tu vida por mi brillante futuro, pero debido a tu muerte, caí en un atolladero de arrepentimiento y no pude salir. Caí en las profundidades de la culpa y, antes de darme cuenta, pasé del joven novato apasionado por la aventura al viejo cansado que soy hoy. Lo siento, Stanley, pero te he defraudado después de todo. No logré convertirme en el aventurero radiante que esperabas. Capítulo 115 El ocultamiento de Fengsen Lo siento, Stanley, no me desperté antes. Fallé en tus expectativas. Hans se echó a llorar y golpeó el suelo con los puños con remordimiento. Irene observó todo esto en silencio, no detuvo a Hans. Porque entendió que Hans ya había entendido la mente de Stanley. En este momento, solo lamentaba sus años de ignorancia y lamentaba haber fallado en las expectativas de sus amigos. Solo está desahogando sus emociones, y después de desahogarse, reconocerá la realidad. Después de un tiempo desconocido, Hans dejó de llorar. ¿Por qué, has llorado lo suficiente? Irene se rió. Gracias, señorita Irene. Hans se desplomó en el puente. Sin su iluminación, tal vez todavía viviré arrepentido en el futuro y no podré deshacerme de él. Hans es más de 30 años mayor que Irene, pero en este momento está dispuesto a llamar respetuosamente a Irene señorita Irene. Se puede ver que en el corazón de esta anciana aventurera, el estatus de Irene se ha elevado mucho inconscientemente. Soy viejo, ya no puedo ser un aventurero brillante. Sin embargo, mi vida fue comprada por Stanley a expensas de él mismo. Mi vida no solo me pertenece a mí, sino también a Stanley. Esta es la última vez que derramo lágrimas. De ahora en adelante, no me confundiré, no me decepcionaré. Así es, felicitaciones, te has encontrado. Irene tenía una mirada de alivio en su rostro. Además, todo lo que has hecho estos años no carece de valor. Al igual que Stanley se sacrificó para protegerte, el recién llegado. Ahora, bajo tu influencia, bajo la influencia de la historia de Stanley, Jack también se ha convertido en una estrella en ascenso de la aventura. Stanley nunca ha muerto. Su espíritu se ha transmitido de tu generación a la generación de Jack. En el futuro, el espíritu de Stanley se transmitirá de generación en generación, encendiendo más chispas. Jack te admira mucho, así que, espero que recuerdes lo que dijiste hoy, cuídate mucho y no dejes que Jack se convierta en el próximo tú. Está bien, ahora que lo has descubierto, me voy. Después de terminarte hablar, Irene agitó la mano, se dio la vuelta y se fue, dejando solo a Hans de espaldas. Hans, por otro lado, se quedó inexpresivo, como si estuviera sorprendido por las palabras de Irene. Después de un periodo de tiempo desconocido, de repente sonrió. Se rió tan fuerte que la risa resonó en el puente. Las emociones en su risa están muy mezcladas, tal vez se está riendo de sí mismo o tal vez está feliz. Caballero Sol, el Sol. Así que es por eso que obtuvo el título de Caballero Sol, este título realmente le queda bien. Gracias, Caballero Sol. Gracias también, Lord Barbatos. Gracias, Stanley. Llamar. Irene, que regresó a Mond City, dejó escapar un largo suspiro. Se sintió aliviada de que Hans hubiera sido redimido. Este anciano aventurero ha encontrado su verdadero yo. No será como en el juego. Incluso después de la misión legendaria de Wendy, todavía está dispuesto a emborracharse en la taberna, trabajando duro todo el día. Después de ayudar a Hans, Irene se sintió mucho mejor y deambuló por las calles de Mond City por la noche, disfrutando de la rara tranquilidad. Mond tiene tal leyenda. Por favor, busca valientemente la libertad, porque no importa dónde mueras, no importa qué tan lejos mueras, mientras sople el viento, el viento suave guiará tu alma de regreso a tu ciudad natal. También es por esto que los aventureros de Mond persiguen la libertad y la aventura con tanta valentía, porque no temen a la muerte, ni temen morir en una tierra extranjera. Como todos saben que son del reino del viento, mientras sople el viento, el viento guiará a sus almas perdidas y encontrará el camino a casa. Esta leyenda ha traído un coraje infinito a la gente de Mond, pero también es por esto que el mar Esmeralda sin viento, se ha convertido en el lugar más temido por la gente de Mond. Si mueres en un mar de ascuas y silencio sin viento, tu alma no podrá obtener la guía del viento, y no podrás encontrar el camino a casa. De hecho, había una cosa más que Irene no le dijo a Hans. Este asunto es, de hecho, el alma de Stanley ha regresado hace mucho tiempo a Mond City. Hans ha estado predicando las historias de aventuras de Stanley en Mond a lo largo de los años, no solo transmitiendo el espíritu de Stanley a los aventureros. Gracias a sus esfuerzos publicitarios a lo largo de los años, la historia de Stanley ha sido bien conocida por la gente de Mond. La historia de Stanley se ha convertido en un tema de conversación entre la población de Mond. El nombre de Stanley salió de la boca de los Mond una y otra vez. Los Mond hablaron sobre la historia de Stanley una y otra vez, y dijeron el nombre de Stanley una y otra vez, como si gritaran una y otra vez. Y el gran aventurero Stanley, su alma, siguió la llamada de innumerables personas Mond y encontró el camino de regreso a su ciudad natal. Este punto, cuando Wendy dijo hoy, ¿Pero Stanley no está muerto? Irene ya lo había adivinado. El dios del viento conoce los nombres de todos sus súbditos y puede usar el viento para enviar las almas de sus súbditos al cielo. Pero la premisa es que la gente tiene que volver a Mond. Después de todo, el alma está muy lejos en el Mar Denver y el silencio, y Feng Sen no se quedaría simplemente en el Mar Denver y el silencio, entonces, ¿cómo sabría quién murió en el Mar Denver? ¿Y el silencio? Entonces, cuando Wendy dice que sabe que Stanley está muerto. Irene entendió que el alma de Stanley ya había regresado a Mond City. Sin embargo, ni Irene ni Wendy le dijeron a Hans sobre esto, porque en realidad fue muy cruel con Hans. Hans imaginó a Stanley como su amigo imaginario debido a su gran culpa. Pero debido a que su memoria de Stanley se ha vuelto borrosa, ni siquiera puede recordar cómo es Stanley, por lo que imagina que su amigo se parece a él. Y los amigos y las almas de fantasía no son lo mismo. Hans puede ver a su amigo imaginario Stanley, pero no puede ver el alma del verdadero Stanley a su lado. P.D. Si vuelves a leer la búsqueda legendaria de Wendy, encontrarás que el amigo de fantasía de Hans tiene el cabello largo y básicamente se ve exactamente como él, excepto por la barba. Y el Stanley que Wendy envió a morir más tarde. Chico guapo con un espíritu heroico. Los dos son diferentes. Se suponía que el alma de Stanley, después de regresar a Mond City, iría al cielo bajo la protección del viento. Pero vio a Hans que estaba inmerso en la culpa y se perdió. El alma de Stanley no podía dejar a Hans con dolor, por lo que Stanley decidió quedarse con Hans. Tenía muchas ganas de decirle a Hans que no lo culpaba, y se esforzó por persuadirlo de que dejara de lado su culpa y viviera una buena vida, pero Hans no podía verlo con solo su alma, y no podía oír sus tristes gritos. Por eso ni Irene ni Wendy le dijeron la verdad a Hans. Si Hans lo supiera, no solo mataría a su amigo, sino que también haría que su amigo se preocupara por él, dejaría que el alma de su amigo lo acompañara durante muchos años y no querría morir. Que Hans solo sufrirá más. Es por eso que Wendy usó deliberadamente la ilusión en este momento, para crear la ilusión del Mar Denver, lo que hizo que Hans pensara que el Dios del Viento fue al Mar Esmeralda para recuperar el alma de Stanley. Pero, de hecho, el alma de Stanley ha regresado hace mucho tiempo. El Dios del Viento no tiene la capacidad de ir al Mar Denver en un instante. Lo más importante es que el alma de Stanley no fue enviada a morir por Wendy, Hans no podía librarse del remordimiento, razón por la cual Stanley no quería morir. A menos que viera a Hans recuperar su fuerza con sus propios ojos, ¿cómo podría morir el alma de Stanley sin remordimientos? La escena en el bar hace un momento fue solo una escena interpretada por el alma de Stanley y Wendy. Stanley esperaba que Hans se recuperara después de verlo morir. Entonces, el alma de Stanley oró al Dios del Viento por ayuda. Y el amoroso Dios del Viento respondió a la oración de Stanley. Pero, de hecho, el alma de Stanley todavía está al lado de Hans, y no morirá hasta que vea a Hans animarse con sus propios ojos. Y en este momento. En el puente de Mond City. Mirando a Hans que se reía. Cuando solo le quedaba su alma, Stanley finalmente mostró una sonrisa en su rostro. Adiós, mi amigo, gracias, caballero Sol. El alma de Stanley flotando en el aire se inclinó profundamente ante Irene desde el aire. En este momento, en la estatua de Feng Sen en la plaza de la Iglesia del Viento del Oeste. Wendy, que estaba sentada en la palma de la estatua del Dios del Viento, tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Sacó su arpa y la tocó suavemente. La brisa fluye con el sonido de las cuerdas, el viento rodeó el alma de Stanley. Stanley se inclinó ante el Dios del Viento a través del aire. Luego, con una sonrisa de alivio en su rostro, bajo la guía de la brisa, se convirtió en un poco de luz estelar y regresó al cielo. Pronto, la brisa se disipó y las estrellas regresaron al cielo. Stanley, esta vez, realmente se fue, y se fue sin ningún remordimiento. En la noche oscura, solo la voz de Feng Sen hace eco con el sonido del piano. Si estás atrapado en un lugar sin viento, me gustaría tocar una canción del cielo para ti. PD. Triste y pesada historia. Capítulo 116 Dice el significado del bardo Irene, no podía ver el alma de Stanley, así que naturalmente no sabía que el alma de Stanley había ascendido al cielo. Sin embargo, ella no necesita verlo, porque puede adivinarlo. Caminando por las calles de Mond City por la noche, Irene recordó a Hans en el juego que todavía estaba triste después de la legendaria misión de Wendy. Sin ella, tal vez Hans aquí se habría vuelto como en el juego. Ella estaba pensando, tal vez en el juego, el alma de Stanley en realidad no fue enviada a morir por Wendy. Debido a que Stanley es un gran aventurero, es imposible para él ver a sus amigos vivir con dolor y aún así ir a la muerte con tranquilidad. Y el viento es libre, y el dios del viento no obligará a morir al alma de Stanley. En el juego, tal vez el alma de Stanley todavía esté protegiendo a Hans, sin querer irse. Hans en el juego, aunque vio morir el alma de su viejo amigo, todavía necesita tiempo para sanar el dolor de muchos años y la culpa de matar a su amigo. Salir del dolor lleva tiempo. Quizás después de uno, dos o tres años, Hans se curará bien y recuperará su fuerza. Y cuando llegue el momento, el alma de Stanley se irá en paz. Quizás en ese momento, el dios del viento también tocará sus cuerdas y realmente enviará el alma de Stanley a los cielos. Pero pase lo que pase, Hans y Stanley aquí, con la ayuda de Irene, se han sentido aliviados. Desafortunadamente, uno menos para ir. Recordando la promoción constante de Hans de las hazañas de Stanley, pero accidentalmente trajo el alma de Stanley de regreso a su ciudad natal. Erin no pudo evitar sonreír. De hecho, hay muchos lugares a los que el viento no puede llegar. También hay mucha gente que murió en lugares donde el viento no llega. Pero además de seguir la guía del viento, de hecho, como Hans, puede publicar sus obras y dejar que la gente llame para guiar a las almas perdidas de regreso a su ciudad natal. Esta, es también la razón por la que el dios de Mond se convirtió en bardo. El viento puede guiar el alma afuera para encontrar el camino a casa. Los bardos, en cambio, cuentan historias y dejan que las hazañas de los héroes se extiendan por el mundo. Esta es Wendy, el dios del viento de Mond. Es uno de los innumerables bardos de Mond City y el mejor bardo de Bats. Sus cuerdas pueden tocar la canción del cielo y enviar el alma al cielo. Los poemas que cantó pueden guiar a las almas perdidas a encontrar el camino a casa. Ahora hablemos de Hans. Después de esta noche, el regalo de Ángel, hay un cliente menos habitual, y no hay una figura más borracha y abatida en Mond City. Animándose, Hans aún decidió heredar el nombre de Stanley. Como aventurero que siguió a Stanley hasta en Bersea, su experiencia y visión de aventuras son suficientes. Es demasiado viejo para ser un aventurero radiante. Pero como dijo Erin, todavía puede continuar con el espíritu de Stanley. Entonces, no se emborracha en Ángel's Gift, y no anda contando historias sobre Stanley. Se quedó en casa y escribió una guía del aventurero legendario bajo el nombre de Stanley. En este libro, registra la experiencia que ganó mientras caminaba con Stanley, y también escribe varias experiencias y precauciones durante la aventura. El último capítulo del libro describe las precauciones y alguna información sobre el Mar de Ember. Después de que se publicó este libro, circuló ampliamente entre los aventureros, e incluso fue utilizado por la Asociación de Aventureros como material de enseñanza para los recién llegados. En el futuro, esta guía del aventurero legendario ayudará a innumerables aventureros recién llegados, a evitar muchos desvíos y ayudará a más aventureros a conquistar el Mar de Ember. Stanley ya había muerto en el Mar de Ember, y este incidente era irreparable, pero Hans podía usar sus propios esfuerzos para evitar que volviera a ocurrir la misma tragedia. Con sus esfuerzos, el nombre de Stanley finalmente se extendió por todo el continente de Tibat. El título de aventurero legendario de Stanley finalmente ha sido reconocido por el mundo después de muchos años. Por supuesto, estas son cosas para más adelante. En este momento. En la estatua del Dios del Viento frente a la Iglesia del Viento del Oeste. Irene caminó hacia Wendy que estaba sentada en la palma del ídolo. Se puede contar. Sintiendo que Irene se acercaba, Wendy sonrió. Sí, es hora de venir, no juegues este tipo de acertijo la próxima vez, y si corro a Fenquiland para encontrarte. Irene puso los ojos en blanco. Jaja, esta es una prueba de entendimiento tácito entre amigos. Y aún así me encontraste. Irene no habló, caminó lentamente hacia la palma de la estatua del Dios del Viento y luego se sentó junto a Wendy. Mond parecía muy tranquilo por la noche, solo soplaba la brisa, y los dos se sentaron allí en silencio, disfrutando de la tranquilidad en este momento. Justo ahora, fui a ayudar a desatar el nudo de Hans, ¿verdad? Después de mucho tiempo, Wendy habló. ¿Sí? Erina sintió. Gracias. Si no fuera por ti, creo que Hans y Stanley tardarían dos o tres años en ser libres. Ja, no es nada, esto es lo que debería ser como amigo de Fengxen. Dicho esto, Irene miró a Wendy con una cara triste y preguntó. ¿Qué? Al ver a Stanley y Hans, ¿pensaste en ti mismo? Tan pronto como salieron estas palabras, Wendy se sorprendió por un momento, pero pronto sonrió aliviado. Oh, entonces, ¿es esta una de las parcelas que conoces? En realidad, a veces pienso que es posible que sepas demasiado. Sin embargo, entre amigos, uno debe saber lo básico. Gracias por confiar en mí, Erin. Wendy sacó una botella, sintiéndose un poco impotente. Este tipo, Jack, dijo que era un vino famoso precioso y atesorado, pero en realidad es solo media botella de cerveza de manzana. La manzana rellena es en realidad una bebida sin alcohol, pero sabe a vino. Abrí la tapa y bebí la mitad del brebaje de manzana conservado durante mucho tiempo. Este sabor es como el té negro helado que se ha almacenado durante medio año después de abrir la tapa, y el sabor se ha deteriorado hace mucho tiempo. Ya no se trata de si es difícil de beber, sino de si se puede beber. Mirando a Wendy con cara de amargura, Irene no pudo evitar reírse a carcajadas. No esperaba que tú, un gran tonto, fueras engañado por otros algún día. Sí, Lord Fengsen también tiene un día de error de cálculo. Wendy negó con la cabeza, pero aún así abrió la tapa y terminó la media botella de brebaje de manzana. ¿No dijiste que es difícil de beber? ¿Por qué quieres beberlo? Mirando a Wendy, cuyo rostro estaba distorsionado como un melón amargo debido al mal sabor, Irene bromeó. Wendy respiró hondo varias veces, resistiendo la sensación de vomitar, y luego hubo dulzura y amabilidad en sus ojos. De ninguna manera, dioses, no rechazarán las ofrendas de su amado pueblo. Wendy contempló la tranquila y apacible Mond City y pareció recordar algo. Después de mucho tiempo, de repente suspiró, oh, realmente lo extraño, cuando vi el paisaje por primera vez, no me veía así. Wendy giró la cara y miró a Irene. Tengo algunas historias, ¿quieres escucharlas? De hecho, Wendy sabe muy bien que Irene, que conoce la trama, sabe todo sobre su historia. E Irene también entiende que Wendy realmente sabe que ella sabe trama. ¿Y qué? No es cuestión de saber. La historia de Stanley y Hans hizo que Wendy recordara el pasado. Wendy necesita que se lo digan. Y ella solo necesita sentarse en silencio a su lado y escuchar, eso es suficiente. Él y ella en realidad se conocían muy bien. Algunas cosas no necesitan ser dichas demasiado claramente. Este es un maravilloso entendimiento tácito entre amigos. Él y ella son como viejos amigos que se conocen desde hace muchos años, sentados juntos en la estatua de Fengxen. Ella sonrió, agitó la mano, abrió la mochila del sistema, sacó una botella de vino de diente de león de primera calidad y la colocó junto a él. Esta noche es mucho, mucho tiempo. Tú estás a cargo de contar la historia y yo estoy a cargo de escuchar. Capítulo 117 No sé qué título realmente lo extraño. La primera vez que vi el paisaje aquí, no me veía así. Wendy se sentó en la palma de la estatua de Aeolus y, mientras bebía vino premium de diente de león, miró hacia el cielo estrellado, como si sus pensamientos hubieran volado al pasado. Bebió un sorbo de buen vino y le contó a Irene sobre el pasado. Eso fue hace unos 2600 años. En ese momento, el mundo aún no se había dividido en los siete dioses. En ese momento, Mond era un lugar terriblemente frío envuelto en hielo, nieve y viento frío. En ese momento, el rey que gobernaba a Old Mond era dios demonio de tornado, de Carapian. De Carapian construyó la capital, que ahora son las ruinas del dragón de viento. De Carapian desató una gran tormenta para formar un muro de viento que cubrió toda la capital, bloqueando el viento, la nieve y el frío. Ha diseñado la vida para la gente. Aquí, todos han sido arreglados de antemano y viven una vida aburrida todos los días. Está muy satisfecho con la ciudad real que construyó, y vive en lo alto de la torre, disfrutando del culto del pueblo. En un lugar tan amargo y frío, si quieres sobrevivir, solo puedes confiar en él y debes confiar en él. Aquí es Dios absoluto. Uno solo puede creer en ello. Y una gran cantidad de poder de la fe le ha dado un poder absolutamente poderoso. Andréus, el rey lobo del viento del norte, lo desafió una vez, pero no pudo sacudir la capital del rey en absoluto. Pero donde hay opresión, hay resistencia. Dentro del muro de viento de Oldmont, hay un grupo de personas que no soportan el aburrimiento día tras día, y quieren ver el mundo fuera del muro de viento. Por lo tanto, el patriarca de la familia Gurnilde sacó a los miembros del clan del refugio del muro de viento y salió del muro de viento. Pero cuando abandonaron el muro de viento, descubrieron que el mundo era mucho más aterrador de lo que imaginaban. El hielo y la nieve interminables, el viento frío que soplaba sobre ellos como cuchillos de acero, la temperatura fría entumecía sus cuerpos. El agua en la tetera también se ha congelado en cúbitos de hielo, y el pan en su cuerpo se ha congelado tan duro como una piedra. Casi todos los miembros del clan que salieron murieron, y la crisis de la muerte envolvió los corazones de los miembros restantes del clan de la familia Gurnilde. En ese momento, la hija mayor del patriarca de la familia Gurnilde se paró en el viento y la nieve con su pequeño cuerpo, juntó las manos y llevó a la gente a orar con devoción, pidiendo ayuda a los dioses. El poder de la fe devota hizo que un elfo del viento naciera de miles de vientos que fluyen. Los elfos del viento no tienen mucho poder, solo pueden dispersar una pequeña porción de viento y nieve, y proporcionar un pequeño hábitat para la gente de Gurni. Este elfo del viento es Wendui, y también el futuro dios del viento, Barbatos. Mond es un lugar extremadamente frío cubierto de hielo y nieve. Una vez que salgas del muro de viento, definitivamente morirás. Mucha gente ha escuchado esta frase desde que nació, y nunca ha visto el mundo exterior hasta que muere de vejez. Por lo tanto, solo pueden creer en The Carapian, quien puede brindarles refugio. La gente piensa que morirá si sale del muro de viento, por lo que la gente solo puede vivir dentro del muro de viento, pero esto no significa que la gente no quiera ver el mundo fuera del muro de viento. Sin embargo, cuando llegó la noticia de la exitosa supervivencia de la familia Gurnil fuera de la torre, innumerables personas atrapadas dentro del muro de viento comenzaron a despertar su coraje para anhelar el mundo exterior. Antes, solo pensaban que morirían si salían, así que se quedaron obedientemente dentro del muro de viento, pero ahora que saben que tienen la oportunidad de sobrevivir fuera del muro de viento, todo es diferente. Incluso si la posibilidad de supervivencia es muy escasa, siempre que haya una diezmilésima posibilidad de esperanza, vale la pena la vida por la libertad. Pero no todo el mundo tiene la capacidad de dejar el muro de viento, mientras que bloquea el viento, la nieve y el frío, el muro de viento también bloquea su anhelo de libertad. Sin saberlo, algunas creencias en el muro de viento comenzaron a fluir hacia el elfo de viento recién nacido, haciéndolo más y más fuerte. La gente dentro del muro de viento seguía llamando a los elfos del viento, rezando para que los elfos del viento trajeran ese rayo de esperanza y un punto de inflexión. Un día, el espíritu del viento siguió la llamada y llegó al muro de viento. Aquí conoció a un chico que sabía tocar el piano y la poesía. Nació dentro del muro de viento y nunca había visto el cielo azul desde que era un niño. Anhela la libertad, y también anhela el mundo más allá del muro de viento. Preguntó a los elfos del viento sobre el mundo más allá del muro de viento. El espíritu del viento le describió al niño el cielo azul y las nubes blancas, el cálido sol y la luna blanca, la fragancia de los campos verdes y la hierba verde, el agua y las cascadas. Pronto, el elfo del viento y el niño se hicieron amigos. Quiero ver volar a los pájaros. Quiero ver hermosas flores. El chico le hizo una propuesta al rey de la torre, pero el dios demonio del tornado solo disfrutaría de alabanza y adoración, y no aceptaría resistencia. El grito del niño fue eclipsado por el aullido del viento. Sin embargo, el elfo del viento salió a buscar su flor Cecilia favorita para el niño. También salía a buscar plumas de pájaros voladores. El cielo real, los poemas y canciones fuera de la jaula, no es un deseo por el que vale la pena luchar. El joven envió una invitación al elfo del viento. Aplasta al tirano con nosotros y derriba el muro del viento. Los jóvenes levantaron la bandera de la resistencia, e innumerables personas que anhelaban la libertad se unieron a la guerra, y los elfos del viento también se dedicaron a la guerra por la libertad. El ejército rebelde salió victorioso hasta el final. Al final, el dios demonio de tornado murió y su trono se derrumbó. El niño también estaba en la guerra por la libertad, y murió en la batalla. ¿Es el dios demonio de tornado realmente un tirano? Tal vez, tal vez no. A juzgar por el hecho de que la familia Gunnild casi muere en el viento, y la nieve después de salir del muro de viento, el ambiente en el periodo de Old Mond era realmente muy duro. Sin la protección del dios demonio tornado, quizás la gente mond en la era antigua se habría extinguido hace mucho tiempo. Ingenuamente pensó que había dado cobijo a su pueblo, y era natural que el pueblo lo adorara y se sometiera a él. Le dio cobijo a su gente, pero nunca pensó que su propia gente aún quisiera ser libre. En el futuro, donde el séptimo gobernante del mundo está a punto de aparecer, está destinado a no convertirse en un dios calificado. Porque, la condición para convertirse en dios debe ser amar profundamente a su propio pueblo, y debe ser capaz de traer felicidad a su propio pueblo. En lugar de atrapar a la gente dentro del muro de viento, sólo disfrutar de la adoración de la gente, pero nunca pensar en traer felicidad a la gente, y nunca pensar en enviar a su gente a lugares más lejanos. Si no ha sido derrocado, eventualmente puede morir bajo las manos de Tianli, porque no es apto para ser el séptimo gobernante del mundo. La ley del cielo es un tipo de ley, una regla del mundo. El dios que bloqueó a los dos hermanos y hermanas con Yijin al comienzo del juego es sólo el mantenedor de la ley del cielo. Ella puede representar la ley del cielo, pero no es la verdadera ley del cielo. El nacimiento de Wendy también puede ser un resultado inevitable de la operación de las reglas del mundo. Debido a que la característica del viento es la libertad, un dios demonio que encarceló a su propio pueblo está condenado a no ser el dios del viento que representa la libertad. Precisamente porque el dios demonio tornado nunca concedió la libertad a su pueblo, la familia Gurnilda abandonó el muro del viento en busca de la libertad. Es precisamente por las oraciones piadosas de estas personas que buscan la libertad que el viento que puede traer un ligero cambio y esperanza se manifiesta en un espíritu de viento. También fue la guerra de resistencia liderada por este elfo del viento lo que derrocó al dios demonio de tornado. Desde este punto de vista, tal vez el dios demonio del tornado haya muerto en manos de Tianli, es decir, las llamadas reglas del mundo. En el momento en que el dios demonio tornado murió, una fuerza se elevó hacia el espíritu del viento. El viejo dios murió y el nuevo dios, Barbatos, nació. Hasta el día de hoy, el espíritu del viento aún recuerda la canción que su amigo le cantó antes de morir. Vuela, vuela, echa un vistazo a este mundo para mí, vuela. Alto en el cielo, en el momento de obtener el poder divino, el elfo del viento inmediatamente usó el poder divino para remodelar su cuerpo y se convirtió en un buen amigo, es decir, un niño. Quiere usar su apariencia para ver el mundo por él y volar al cielo por él. Después de convertirse en el dios del viento, tocó las cuerdas de la cítara, despertó el viento divino, sopló el hielo y la nieve, partió las montañas, aplanó los acantilados y convocó al viento cálido. Deja que Mond cambie de una tierra fría y amarga, cubierta de hielo y nieve a un país cálido y rico, para que su gente pueda dejar el muro del viento e ir a lugares más lejanos para vivir una vida feliz. Que el nuevo Mond se convierta en una tierra de libertad, un país donde nadie sea rey. Con el tiempo, este lugar definitivamente se convertirá en una hermosa y romántica ciudad-estado. Y él, también quiere vivir en un lugar así, ¿verdad? Así, el comienzo de un nuevo Mond. El dios del viento ha visto a los tiranos gobernar con sus propios ojos. Nació del deseo de libertad de la gente, y no está dispuesto a restringir la libertad de la gente. También tiene miedo de convertirse en un nuevo tirano por el desgaste que vendrá en un momento desconocido. Por lo tanto, después de dar libertad a la gente y una tierra fértil, el dios del viento se fue en silencio. Hasta el día de hoy, el mundo no ha visto el cuerpo real de Fengxen en el mundo durante miles de años. Solo cuando las personas del mundo caminen en el área de Mond, encontrarán que las montañas, rocas, etc. en el área de Mond son en su mayoría muy planas, como si hubieran sido cortadas con una herramienta afilada. Y estos son los acantilados y montañas que fueron aplanados por el viento divino despertado por el dios del viento. Por lo tanto, aunque el dios del viento se ha retirado, los milagros dejados por el dios del viento están por todas partes en la tierra de Mond. También es por esto que la creencia de la gente de Mond en el dios del viento no se ha roto ni siquiera después de mil años. Porque todos sabían que todo lo que recibieron hoy fue un regalo del dios del viento. Y si los Mond notaron el vestido de un bardo en la calle, encontrarás que lo que está clavado en su sombrero es la flor favorita de su amigo la flor de Cecilia. Bajo los ojos de sus falsos dioses, colgaban las plumas de ave que no había tenido tiempo de darle a ese joven en ese entonces. Capítulo 118 Amigo, Poder del Viento en la Palma de la Estatua del Viento Erin se sentó al lado de Wendy. La historia de Wendy se contó durante mucho, mucho tiempo, y Erin no dijo una palabra en todo el tiempo, solo escuchó en silencio. Cuando terminó la historia de Wendy, se quedó sin vino de diente de león. Miró a Irene y dijo, Es lógico que sea un bardo y debería tener muchas palabras curativas. Pero, no puedo curar a Hans como tú, ni puedo redimir a Hans y Stanley. Los dioses también tienen heridas que no sanan. Después de 2600 años, todavía extraño a mi viejo amigo. No estoy calificado para curar a Hans quien, como yo, no puede olvidar la muerte de su viejo amigo. Irene permaneció en silencio, no consoló a Wendy. Porque, en 2600 años, Wendy fue suficiente para consolarse a sí misma miles de veces. Wendy tampoco necesitaba consuelo. Feng Sen representa la libertad, y no se dejará entristecer profundamente, pues en este caso, al igual que Stanley, el alma de su viejo amigo no podrá ascender al cielo. Simplemente estaba extrañando, extrañando la alegría de conocer al chico en ese entonces, y extrañando la felicidad que pasaba con sus amigos. Feng Sen nunca ha estado profundamente triste, en lo que ha caído es en una soledad sin fin. Erin miró a Wendy con una leve sonrisa en su rostro. Sentada junto a Wendy, miró hacia el cielo estrellado con Wendy como una vieja amiga que conocía desde hacía mucho tiempo. En el futuro, seré tu amigo y nunca más estarás solo. De repente, Erin habló. Wendy se congeló por un momento, luego de repente se dio cuenta. ¿Lo viste de nuevo, qué? ¿Esto también es trama? No Irene negó con la cabeza. No hay tal cosa en la trama, puedo verlo yo misma. En realidad, las comisuras de los labios de Wendy estaban ligeramente fruncidas y había un toque de ternura en su rostro. Pero rápidamente sonrió y bromeó. ¿Un amigo? ¿Sabes que la amistad de los dioses tiene un gran precio? Por supuesto que Irene entendió lo que Wendy quiso decir. La vida útil de los dioses es interminable, pero la vida útil de los mortales es solo de 100 años. Esta es la barrera natural entre los mortales y los dioses. No es que los dioses no desee la amistad, es solo que el precio es demasiado alto. Con su vida útil ultralarga, ya soportan más desgaste. Si eres amigo de mortales de corta duración, solo experimentarán más pérdidas cuando vivan mucho tiempo. Hay dos tipos de personas que tienen amigos imaginarios. El primer tipo es un niño con un corazón puro. El segundo tipo son personas extremadamente solitarias que solo pueden aliviar su soledad imaginando amigos. Hay dos tipos de personas con inocencia infantil. Uno es un niño con un corazón puro. La otra es mirar directamente al corazón después de experimentar innumerables altibajos, y volver al original. Wendy es la segunda categoría. Debido a que tenía miedo de sufrir el dolor de perder a sus amigos nuevamente, eligió estar solo por miles de años. Por la soledad sin fin, siempre ha mantenido una inocencia infantil, como un niño, pisando charcos, rompiendo bolas de nieve, jugando consigo mismo y entreteniéndose solo. A menudo se dice que es raro poder recuperar el corazón de la infancia cuando se es viejo. Entonces, después de más de dos mil años, ¿cuánto ha experimentado Fengxen, que todavía tiene una inocencia infantil? ¿Qué tan difícil es para él? Durante más de dos mil años, ha aprendido durante mucho tiempo cómo acostumbrarse a la soledad y cómo resolverla. Es un dios con una vida larga, no debería tener nostalgia por la amistad, y no se atreve a tener nostalgia por la amistad, porque el precio es demasiado alto. El niño humano en ese entonces fue su primer amigo cercano y también el último. Por supuesto que sé que cuesta mucho convertirse en amigo de los dioses. Irene miró a Wendy con una dulce sonrisa en su rostro. Entonces, intentaré vivir a más tiempo. Las pupilas de Wendy temblaron ligeramente. Después de mucho tiempo, se rió, muy fuerte. Ja 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 ja, entonces tienes que trabajar duro. Recuerda, no decepciones a Lord Fengxen. Esta noche, las estrellas brillan intensamente y la brisa acaricia. Los dos se sentaron uno al lado del otro, sin hablar más, simplemente disfrutando tranquilamente de la tranquilidad en este momento, y sintiendo la compañía en este momento. No sé cuánto tiempo ha pasado. Había un sonido de sistema en la mente de Irene. Felicitaciones al maestro por convertirse con éxito en un amigo cercano del dios del viento barbatos. Has recibido una recompensa. Desbloquea cinco ranuras en la barra de armas. Has recibido una recompensa. Cinco ranuras están desbloqueadas en la barra de reliquias sagradas. El sistema ha abierto una nueva función. Exploración de despacho. Has recibido la recompensa. Dios demonio del viento divino. Felicitaciones al maestro por desencadenar la misión. El nuevo dios del reino del viento. La tarea se divide en tres partes. Primera parte. El carácter del dios demonio. Un dios demonio con la capacidad de controlar los elementos del viento. Completado segunda parte. El cuerpo del dios demonio. Transforma el cuerpo de un mortal en el cuerpo de un dios demonio. Desecho. La tercera parte. Desconocido después de completar las tres condiciones de la tarea, el maestro puede convertirse en uno de los siete gobernantes del mundo, el dios del viento del país Mond. Cuando el sonido del sistema cae. Bajo la mirada sorprendida de Wendy, las fuerzas elementales de viento en toda Mond City se amotinaron. En este momento, el poder del elemento viento en toda Mond City fue evacuado instantáneamente. Una gran cantidad de fuerza elemental de viento rodó como una gran ola y marea, y se reunió en la palma de la estatua del dios del viento. Una deslumbrante luz azul brilla desde la palma de la estatua de Fengxen, y una gran cantidad de fuerza elemental de viento se acumula en un solo lugar, lo que hace que la fuerza elemental de viento en esta pequeña área sea tan densa que es tan viscosa como el agua, e incluso se puede tocar con manos. Una gran cantidad de poder del elemento viento rodeó a Irene como si adorara a un rey recién nacido, vertiéndose continuamente en su cuerpo desde innumerables poros en todo su cuerpo. Afortunadamente, la deslumbrante luz azul desapareció en solo un instante, y los caballeros que patrullaban por la noche incluso pensaron que estaban deslumbrados, por lo que no hubo movimiento. Cuando la luz azul desapareció, una gran cantidad de energía del elemento viento también se vertió en el cuerpo de Irene. Los elementos fluyeron rápidamente, compensando rápidamente la fuerza del elemento viento que fue evacuada hace un momento. Al mismo tiempo, el ojo de Fengxen en la cintura de Irene tembló levemente y se rompió directamente, y la energía azul fluyó hacia su abdomen, convirtiéndose en parte de su poder. Esto es. Irene estaba llena de sorpresa, sintió que un pequeño vórtice Sian aparecía en su abdomen. Este pequeño vórtice es muy maravilloso, su velocidad de rotación es muy lenta, pero emite fluctuaciones de energía mucho más fuertes que el ojo de Dios. Cada vez que gira, también resonará con la fuerza elemental del viento circundante, haciendo que Irene sienta que puede invocar una gran cantidad de fuerza elemental del viento con un solo movimiento. ¿Es este el método utilizado por el dios demonio para impulsar el poder elemental? Es realmente increíble. El rostro de Erin estaba lleno de sorpresa. Por otro lado, Wendy no estaba menos sorprendida que Irene. Sintió las fluctuaciones de poder similares a las suyas que emanaban del cuerpo de Irene, y estaba tan sorprendido que no pudo recuperarse durante mucho tiempo. Ya veo. ¿Es por eso que puedes obtener múltiples ojos de Dios? Irene también se recuperó de la sorpresa, sonrió. Así es. No esperaba que tuvieras tantos secretos. ¿Qué? ¿Quieres saberlo? Irene inclinó la cabeza y miró a Wendy. Olvídalo, este debería ser tu mayor secreto, ¿verdad? Como amigo, respeto tu secreto. No tengo la intención de preguntar, ni estoy interesado en preguntar. Además, soy una persona muy sensata. Tengo el presentimiento de que la habilidad que posees está más allá de mi capacidad de exploración. Erin miró a Wendy con una sonrisa relajada en su rostro. Extendió su palma, obviamente sin la bendición del ojo de Dios, pero el elemento viento circuló en su palma, formando un pequeño vórtice de viento. Sin embargo, pase lo que pase, con este poder, creo que debería poder vivir más tiempo. Capítulo 119 La promesa entre el sol y el viento A fin del capítulo de Wendy, sintiendo el poder fluir en su cuerpo, Irene sonrió. Este poder como el tuyo debería permitirme vivir más tiempo, y también debería permitirme quedarme contigo más tiempo. Al ver la dulzura en el rostro de Irene, las comisuras de los labios de Wendy estaban ligeramente fruncidas y las comisuras de los ojos ligeramente caídas. Habiendo experimentado mucho, naturalmente no derramaría lágrimas en este momento, pero el calor y el toque que brotó de su corazón fue suficiente para sanar el corazón picado que había sido arrastrado por el viento durante 2600 años. Desde la primera vez le enseñó a usar el poder del viento. Por primera vez le sirvió vino. Trabajar con ella para atravesar la tormenta y repeler al dragón. Luego ve a la torre con ella, salva al dragón, resuelve el desastre del dragón y salva a Amon. Después de que robaron su corazón de Dios, ella aplastó la quilla del techo debido a su ira. Entonces, para salvar a la que moría, no dudó en llevar de nuevo la corona para despertar el viento sanador. Hasta ahora, en la estatua de Fengxen, le hizo una promesa. Sin saberlo, su experiencia con él se ha vuelto comparable a la de los hombres valientes cantados en poesía. Mi amigo. En la estatua de Fengxen, se puso de pie y le tendió la mano. Hoy, estoy aquí para hacerte una promesa. Trataré de ser más fuerte y vivir más tiempo. Por supuesto, no importa cuánto tiempo viva, siempre seré tu buen amigo. He estado solo durante 2600 años, ha sido un trabajo duro. Te lo prometo, no te dejaré, vida solitaria. Eileen, Wendy miró a Irene aturdida, sus ojos azules perdieron el espíritu por un momento. Después de mucho tiempo, miró la mano extendida de Irene y luego también extendió su mano. Después de extender la mano, la extendió de repente y gritó. Mi intuición me dice que todavía hay vino en tu extraño espacio, dámelo. ¿Vas a beber otra vez? Irene fingió estar infeliz. HMPH, ya que hemos hecho un contrato con Fengxen, hagamos ofrendas a Fengxen. Dijo Wendy. Aunque las palabras de Wendy eran un poco serias, Irene podía escuchar el más mínimo sollozo en sus palabras. Ella sonrió y, con un gesto de la mano, el espacio se abrió automáticamente y una botella de vino de diente de león de primera calidad cayó en los brazos de Wendy. Esta es la última botella. Excelente. Tal vez sea porque quiero beber demasiado, o tal vez, no me atrevo a hablar más, porque tengo miedo de volver a hablar, y es posible que no pueda controlar mis emociones y llorar. Entonces, después de asentir, sin decir una palabra, desenroscó la tapa de la botella y siguió soplando dentro de la botella. Con una suave sonrisa en su rostro, Irene se sentó junto a Wendy. Ciudad de Mond en la noche. La luz de las estrellas ilumina la calle muy intensamente. En la estatua de Fengxen, la niña y el niño se sientan uno al lado del otro. Al joven solo le importaba beber, mientras que la joven no dijo una palabra, solo se quedó sentada con las piernas cruzadas, mirando las estrellas por todo el cielo con la barbilla apoyada en una mano. En este momento, la compañía silenciosa es el mayor consuelo. En esta noche, el viento que corre solo se encuentra con el sol. El viento solitario se detiene por los rayos del sol. El sol hizo una promesa al viento, y el viento y el sol se hicieron amigos íntimos. ¿Eh? Erin, que estaba sentada junto a Wendy, pareció haber notado algo. Se puso las gafas y miró con sorpresa en su rostro. Frente a Wendy, apareció un chico que se parece mucho a Wendy. Ese chico, aunque parecido a Wendy, no tenía el cinismo de Wendy. Sosteniendo un arpa, vistiendo una capa gris y vistiendo ropa blanca, se paró frente a Wendy. En ese momento, Wendy parecía haber reprimido sus emociones, dejó la botella de vino y miró al niño, que era similar a él frente a él. ¿Te vas? Amigo mío. Dijo Wendy con voz profunda. El niño sonrió y asintió. Bueno, aparecí por tu soledad y tu deseo. Pero ahora ya no estás solo y ya no necesitas mi compañía. No estés triste, nací para irme en este momento. Amigo mío, me alegro por ti. He estado esperando este día por más de dos mil años, corriendo solo en el mundo durante más de dos mil seiscientos años, has trabajado duro. De ahora en adelante, toma mis bendiciones y vive feliz para siempre. Después de terminar de hablar, el niño volvió a mirar a Irene y le sonrió amablemente. He visto la amistad que habéis formado a lo largo del camino. Entonces, después de que me vaya, te molestaré para que lo cuides. El niño sacó el arpa, la tocó suavemente y cantó una canción. El viento errante que ha viajado solo por el mundo durante dos mil seiscientos años, quédate al lado del sol y descansa bien, mi misión ha terminado. Adiós, amigo mío. El joven agitó su mano hacia Wendy y, una ráfaga de viento sopló, su figura se oscureció gradualmente y finalmente desapareció en el cielo y la tierra junto con el canto. Wendy no habló, pero con una sonrisa en los labios, tomó la botella y siguió bebiendo. Eileen también se quedó en silencio. El chico de ahora no era el alma del amigo de Wendy en ese entonces. Porque como Wendy, que puede llevar el alma a los altos cielos y anhela la libertad, no permitirá que el alma de su amiga muera debido a la preocupación. El amigo murió en la guerra por la libertad, que era lo que el amigo quería, y eso hizo que Wendy apreciara aún más la libertad. Han pasado dos mil seiscientos años, y cualquier dolor puede ser curado. El joven que murió en la guerra hace mucho tiempo que regresó al cielo. Y el chico de ahora es el amigo imaginario de Wendy por su soledad. Nació de la soledad y el anhelo de Wendy, y su misión es acompañar a Wendy y aliviar la soledad de Wendy. Y como dijo, el viento corriendo solo ahora se ha encontrado con el sol. Wendy ya no está sola, su misión se ha cumplido, por lo que es hora de que se vaya. Esa noche, Irene acompañó a Wendy en la estatua de las olías hasta las dos de la madrugada antes de regresar a casa. El segundo día, Irene durmió hasta las doce del día antes de levantarse. Pero la figura de Wendy había aparecido en la plaza de Mond City hacía mucho tiempo. No durmió en toda la noche, pero aún estaba lleno de energía. Se paró en la plaza y tocó el arpa a la ligera. Las hazañas de los héroes siempre necesitan ser cantadas. La historia que quiero contar sucedió en las ruinas de Fenglong hace algún tiempo. Esa es la historia del Caballero Sol y sus compañeros luchando contra el dragón y salvándolo. El incidente del desastre del dragón fue un cuchillo que colgaba sobre la cabeza de todos hace algún tiempo, y el Caballero Sol era la nueva estrella más prestigiosa de Mond City. Como resultado, tan pronto como sonó el sonido del piano del bardo, una gran cantidad de ciudadanos se sintieron atraídos a mirar. No mucho después sonaron los aplausos y el sombrero que el bardo dejó en el suelo ya estaba lleno de mora. Frente a él, hay incluso muchos buenos vinos recomendados por viejos espectadores. Irene sabía de esto, pero al ver que Wendy, la más pobre de los tres dioses, logró ganar algo de dinero, se sintió bastante aliviada. Además, ella no es una hipócrita, no puede importarle menos la fama que Kim. Así que estaba muy feliz de tener a alguien con quien jactarse de sus hazañas. Así que se fue con Wendy. En este momento, había una niña sacerdote de cabello rubio con colas de caballo cortas. Con una leve preocupación en su rostro, planeaba ir a trabajar a la iglesia, pero cuando pasó por la plaza, escuchó a un bardo contando una historia sobre salvar al guardián de los cuatro vientos. Se metió entre la multitud y escuchó durante un rato. Después de escuchar a Caballero Sol, parecía haber pensado en algo, y de repente sus ojos se iluminaron. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!